Buenas, buenos días, saludos a todos, nada, seguimos un poco con esas sesiones especiales El jueves pasado tuvimos a Werner Herzog, que también fue un buen puntazo Y nada, pues encantados de que no pasará siempre eso, la verdad es que cada semana un director así de peso no puede ser Pero bueno, aprovechando que Jonas Trueva está presentando la última película, que la tenéis aquí Y sabéis que esta tarde noche se proyectará en Cines Girona, que también estará presentándola Pues bueno, era un buen momento para que pudiera venir, que nos hablara de esta película Y que nos hablara un poco también de toda su trayectoria Un poco también, yo creo que es lo que más curiosidad o deseo de saber se tiene Un poco cómo empiezan los directores a hacer las primeras películas La segunda película, que normalmente siempre dicen que es a lo mejor más complicado hacer la segunda que la primera Y un poco cómo se va formando, pues eso, una filmografía Además me parece que en el caso de Jonas es una filmografía con temas que se van repitiendo Temas muy recurrentes, lugares de Madrid muy recurrentes Y bueno, me parece que es interesante un poco comentarlo con él Tener ese diálogo, hemos seleccionado algunos fragmentos de películas Bueno, vamos simplemente a dialogar Si alguien puntualmente también, a medida que vayamos hablando, pues quiere intervenir Pues bueno, proponemos esto un poco así en plan diálogo Gracias por estar aquí, por compartir este rato con nosotros Y bueno, eso, repito, sabéis que esta tarde podéis ver la película Que yo creo que es una experiencia bastante cercana a vosotros Un grupo de gente entre 15 y 20 Bueno, ya hablaremos de todo eso después, no adelanto nada Bueno, nada, aparte de eso, del saludo previo Yo creo que es, no sé, un buen momento para empezar Tú vienes de una familia muy ligada al cine Por parte de padre, por parte de madre Supongo que toda esa experiencia que has vivido desde niño Su padre es Fernando Trueba Su madre, Cristina Huete Ha trabajado siempre en la producción O sea que, bueno, digamos que supongo que has bebido y vivido el cine desde el principio ¿Cómo eso te ha ido un poco marcando para dedicarte a esto? Bueno, pues ¿se me oye? Aquí, sí Más o menos Bueno, pues nada, que primero de todo, muchísimas gracias por venir, tanta gente Me da muchísima vergüenza este momento y este micro que me habéis puesto Yo no sé si preferiría uno así, porque casi sí Sí, perdón, es que no es lo que tenemos los directores, que todo lo cambiamos En el último momento Sí, ¿no? Es que esto es más, sí Pues nada, que decía eso, que gracias a todas y a todos por venir Buen día Y a, bueno, por la escuela, ¿no? Por acogerme y por darnos aquí este rato de charla, de conversación Siempre que, bueno, se aceptan estas cosas Luego siempre te da mucho pudor y no sabes muy bien cómo explicarte Pero bueno, la idea es pasar así un rato compartiendo, pues supongo, experiencias, ¿no? Compartiendo, pues lo que ha sido hasta aquí ahora más o menos mi manera de esto De encarar el cine y como decías, pues sí, efectivamente mi caso es un poco particular Supongo que no se parece mucho al de todos los que estáis aquí ahora, ¿no? Porque efectivamente, como decía Pera, pues vengo de una familia de cineastas, ¿no? Mi padre y mi madre, pues empezaron a hacer cine juntos, muy jóvenes En España, pues en los años finales de los años 70, principios de los años 80 Es bonito porque siguen haciendo películas juntos, ¿no? Ya han pasado la edad de jubilación Y sin embargo, pues siguen haciendo todavía películas Que creo que eso es algo que ya tiene mucho mérito, ¿no? Porque es muy difícil en el mundo del cine, ¿no? Perseverar tantos años, ¿no? Estar tantas décadas haciendo cine, ¿no? O sea, que estamos hablando dos personas que yo admiro mucho Pues eso, que llevan ya más de 40 años haciendo películas, ¿no? Cuatro décadas y que más o menos han conseguido ir haciendo siempre las películas Que han querido hacer, ¿no? Mejor o peor, han hecho siempre las películas que querían hacer Empezaron juntos, se conocieron muy jóvenes Se transmitieron el amor que tenían Vas a traer, vas a traer, sí, esto está bien Ah, pues si la pones aquí es genial Porque así yo apoyo a mi amiga Aquarius Que es fundamental Sí, perdonad porque eso Vengo un poco como destarifando ahí de varios viajes Y espero ir entonándome No, que os decía que esto, ¿no? Que, bueno, por hablar de mis padres Que me parece muy bien Como ejemplo, ¿no? De cómo también uno tiene que ser consciente De cuándo, el cine que hace En dónde lo hace Y en las circunstancias en que lo hace Entonces, para que os hagáis una idea Y resumiendo mucho Pues, por ejemplo, eso Mis padres empiezan a finales de los 70 Cuando ahí no había escuelas de cine No había Mi padre siempre me contaba Que cuando hace su primera película El primer día que está yendo al rodaje Piensa que va a ser todo Una broma O sea, que no va a haber rodaje Que no va a haber equipo Que era todo Que le estaban gastando una broma Hace la primera película Como con 25 años Y en esa época en España Tenías que haber Sido antes como ayudante de dirección O sea, había algo como muy jerárquico Muy Bueno, que tenías como que pasar Por una especie de casi de trabas Incluso diría hasta de humillaciones Para poder ser director de cine Tenía algo como más franquista Todavía lo que era la industria O como se llamara eso en España entonces Pero tuvieron la suerte De encontrar a alguien Que era un poco más mayor que ellos Que es Fernando Colomo Que luego ha hecho también sus películas Y que un poco Había visto unos cortos Que hacía mi padre Le gustaban Y le ayudó a producir esto Una película que mi padre escribió Este Colomo Se ve que le dijo algo así como Oye, ¿tú cuándo harás tu primera película? Y mi padre, bueno, pues en cuanto me dejen y tal Y dice, ah, pues yo a lo mejor te puedo ayudar A producirla, ¿no? Y Colomo tampoco había producido nada En ese momento Había dirigido él una película Pero esto es bonito contarlo Porque te habla también un poco De esa solidaridad Que tiene que haber siempre entre cineastas Y yo creo los que estamos haciendo cine Con los que están empezando a hacer cine siempre, ¿no? Que creo que es muy importante, ¿no? En algún momento intentar ayudar A los que son más jóvenes que tú Y hacen una peli, ¿no? Pues en ese caso Colomo Fue así con mi padre Y dijo, ¿tienes un guión y tal? Y mi padre dijo, sí y tal No tenía ningún guión, se lo inventó Y entonces se le ocurrió un chiste Y dice, pero tengo el título, ¿no? Ópera Prima, ¿no? Que es claro, como decir, primera película Y entonces, ah, curioso de título ¿Y de qué va? Entonces mi padre hizo el chiste Pues va de un chico Que va por la plaza de ópera en Madrid Y se encuentra con su prima Y por eso se va a llamar Ópera Prima Y tal, ah, ¿y qué? ¿Es una comedia? Sí, claro, tal Pues, joder, me encantaría leerla Y no sé qué Y entonces mi padre se fue a casa Y escribió el guión en ese fin de semana Con su amigo Escribió un guión muy rápido Es así Y él a la semana siguiente Le dio el guión a este Este se rió mucho Le pareció muy divertido Pero un guión totalmente Pues imaginaros, ¿no? Impulsivo y tal Y esa película se acabó haciendo Creo que Colomo pidió una letra Entonces se pedían letras, ¿no? Y con ayuda de otro amigo cineasta Manolo Maggi Que luego fue un guionista Bastante importante en España Que este tenía como más dinero y tal Pues les dio el dinero para hacerla Y se hace así la película, ¿no? Se rodó en menos de cuatro semanas Con actores no profesionales Con un equipo de gente no profesional Bueno, perdón Con algunas personas ya en el equipo profesional Porque si no, no te dejaban rodar Los sindicatos, ¿no? De fotografía, por ejemplo, esas cosas Y esto, ¿no? Lo que os decía Que mi padre va al primer día de rodaje Pensando que va a ser una broma Que no va a haber nadie Todos los actores eran sus amigos De la facultad Uno de ellos, por ejemplo Antonio Resines Que ni siquiera quería ser amigo Era un tío que estaba estudiando Para producción Y le llaman y dicen Bueno, pero ¿por qué no haces tú esto? Entonces, bueno, es bonito, ¿no? Como contar eso Cómo fue esto así, ¿no? Y la película, de hecho Entonces ahí mi madre Trabaja en la producción de la peli Pero como en producción de campo Pues haciendo el catering Haciendo un poco lo que había Y curiosamente la película Fue muy bien O sea, es decir Se estrenó en un momento en España Y aunque en un primer momento No iba bien en los cines Al poco Perdonad esta larga introducción Familiar Pero me parece bonito contarlo Al poco tiempo de estrenarse la película Se crea un boca-oreja Esto lo veníamos hablando ahora Con Diana La distribuidora de quien lo impide Lo difícil que es ahora Generar boca-oreja Porque los cines inmediatamente Te sacan Entonces en ese caso Por ejemplo en Madrid Pasó con el cine Paz Que todavía existe Pues que lo aguantaron Y de pronto La segunda, tercera semana Empezó a llenarse Pero tardó como dos, tres semanas En generarse ese boca-oreja Que de pronto había una película Donde las personas hablaban Como hablaban las personas En la calle En España O en Madrid O tal A principios de los 80 Esto no era tan habitual En el cine de la época Estábamos más en un cine Que prevalecía Las películas dobladas Casi todas O con un sonido directo Muy, muy, muy defectuoso Esta es de las primeras películas Que se ruedan en España Con sonido directo Íntegramente Sonido directo De principio a fin Toda la película Y de hecho es la única cosa Que mi padre hace ahí Que es muy interesante Donde Cuando Colomo le dice Bueno, donde ponemos un poco Del poco presupuesto que tenemos En que nos gastamos más el dinero Supongo que querrás Un buen director de fotografía Que es lo que siempre te recomiendan Los productores Tú cúbrete con un buen director de fotografía Una buena ayuda en tu dirección Lo que sea Mi padre dijo No, eso me da igual Lo que sí que me gustaría Es más bien un buen sonidista Que en esa época Claro, eso era mucho decir Y entonces optaron Por un sonidista francés Que mi padre ni conocía Ni nada Pero que le había visto En los títulos de crédito De varias películas Que a él le gustaban mucho Y entonces le escribieron Una carta a este tipo Y este tipo Pues le hizo mucha gracia Que un joven cineasta En España Lo llamase Y dijo Pues voy Y se fue a hacer la película A Madrid Y entonces Este sonidista maravilloso Que era Pierre Gamet Que era un sonidista Que había trabajado en ese momento Ya con Godard Con Truffaut Con Alantaner Con Ridley Scott En esos primeros momentos Un sonidista muy bueno Hizo aquella película Sin entender Ni papa de español Hizo el sonido Pero consiguió Que el sonido Tuviera una textura real Que tuviera Que tú escucharas A la gente hablando Y hablaban Bueno Con sus defectos Con sus tal Y oías los coches Que tapaban El tráfico Que tapaba A veces las conversaciones Que la inteligibilidad Digamos Del sonido Era verdadera Y creo que Gran parte del éxito De esa película Pasa por esa decisión Que yo creo Toma mi padre Con respecto al sonido O sea Más allá de que la película Fuera mejor o peor O funcionara más Como comedia Como género Creo que esta cuestión Del sonido directo Es lo que más Impresionó a la gente Es lo que la hizo sentir Más cercana para la gente Y lo que finalmente Hace que sea una película Un poco icónica En ese sentido Solo creo que Carlos Saura Ya rodaba algunos Trozos de alguna película Antes con sonido directo Pero es la primera película Creo rodada en España Con sonido directo Y tal Y es una decisión Que no era evidente Entonces bueno Me parece interesante Empezar hablando de esto Porque Bueno al final Son estas elecciones Que hace un director Que a veces La elección No es la de siempre Está en otro sitio Esta decisión de No es tan importante De pronto el dire de fotos Sino el sonidista Creo que marca Eso bueno El caso es que Gracias a esa película Mis padres empezaron a Han podido seguir haciendo cine Más o menos hasta ahora Que siguen con eso Entonces claro Yo he crecido ahí En ese ambiente Yo cuando hacen esta primera película No he nacido aún Y Pero bueno Digamos que sí Que luego después Lo que he ido viendo es Casi siempre eso Pues una artesanía Más o menos Una manera de hacer las películas Dejándose la vida Muchas veces en ellas Mis padres muchas veces han Luego cuando les ha ido mejor Han tenido películas Que han tenido mucho éxito Y otras que nada Y muchas veces han hipotecado La casa en la que vivíamos Varias veces O sea que han Puesto en riesgo Digamos Como lo más fundamental De su vida a veces Por hacer las películas Cosa que Yo creo que cada vez Hacen menos también Los directores y los productores Cada vez hay menos riesgo Y cada vez el cine Se tiene que hacer como más Creo así Como un poco más Todo como Que esté todo muy seguro Muy mullidito Y muchas veces el cine interesante Creo que pasa por una cierta osadía O una cierta inconsciencia O una Bueno yo he crecido con esta idea Como que tienes que poner un poco tu vida O que tu vida es eso Es hacer eso Y que todo depende de eso Todo va a depender de eso Entonces bueno Esto así como anécdota Pues es como la suerte que yo he tenido El privilegio que he tenido De crecer En una casa Donde se hacían las películas así Y ver un poco todo O sea ver también las frustraciones Y también desglamurizar Yo siempre digo que me ayuda un poco A desglamurizar la idea del cine Porque yo entiendo que mucha gente Que decide dedicarse al cine A veces decide dedicar al cine Por razones un poco Que yo creo que no tienen mucho que ver con el cine Que tienen más que ver con la idea del cine O con la imagen del cine Y es verdad que Que sigue habiendo mucho esto Que nos ponen todo el rato Pues los medios de comunicación El cine ha ido perdiendo su lugar Preponderante Pero los medios de comunicación Siguen tratando el cine De la misma manera Que hace muchos años Con una falsa idea del cine De los cineastas Casi siempre en alfombras rojas Casi siempre vestidos con trajes Casi siempre ganando premios Como una cosa competitiva Y esto se ha ido reiterando 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 Y claro yo creo que genera un grave problema A varios niveles Con el que luego además Tenemos que luchar los cineastas Porque hay una distorsión enorme Una es esta Que dices Claro Por un lado Los que queremos hacer cine A veces llegamos al cine Con una falsa idea Entonces hay un choque Porque es mentira Todo eso Es totalmente falso No es el cine Y luego un problema Quizás todavía aún más grande Que es que también eso distorsiona A la gente A los espectadores Entonces claro Tú vas al mercado A comprar Verdura Y quizás entonces Te van a decir ahí Como bueno Y qué tal Y te han dado un goya o no O sea es como lo que Al final queda eso Es decir Al final queda eso Y incluso una profesora de instituto Pues también su vara de medir Muchas veces el cine Es si te han dado el goya o no Para entendernos O lo que sea Entonces claro Esto a la vez es muy grave Porque hace que Que bueno Que los que nos queremos dedicar a esto Si no tienes eso Pues parece que no eres nadie O que es un problema O que es un tal Y muchas veces La gente normal Digamos Pues no va a ver las películas Si no tienen ese premio O si no han salido en el tal y cual Bueno Es como un grave problema Al que hemos contribuido todos Y que seguimos como contribuyendo a eso La propia industria del cine La propia academia del cine Como que fundamentalmente fomenta eso también Es un problema Me he ido por aquí Perdón Entonces por lo que dices Una cosa fundamental De todo Aprendizaje familiar Ha sido que el cine No era tanto La parte más extrovertida Sino la parte del trabajo Del riesgo Sí A eso me refiero Sí, sí O sea mi padre ha ganado un Oscar Quiero decir Y muchos goyas O sea que digo esto Y entiendo que a él A él le ha beneficiado ¿No? Enormemente de hecho Pero por ejemplo a mí ya no ¿No? O a otros muchos que Que obviamente pues no tienen eso ¿No? Que no lo han tenido Y a veces cineastas interesantísimos Han quedado orillados Ocultos Tal Porque no han tenido esa suerte Que no deja de ser una suerte Además totalmente Que dices Bueno Obviamente si te toca Pues en el mundo este En el que estamos Pues te va a ayudar Probablemente a seguir haciendo películas Y todo eso Pero 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 claro Es un problema ¿No? Tú Te formaste con muchas películas Eras un psicocinéfilo Bueno Supongo que viendo tus películas Que hay muchas referencias Tanto literarias Como cinematográficas ¿Eso forma parte De tu adolescencia? Sí Sí, claro Claro O sea Luego hay un momento En el que yo empiezo a Claro A mí no me ha pasado esto Que tengo otros amigos cineastas Que a veces me dan envidia ¿No? Porque siempre te cuentan Como el momento En que se Comprendieron Que se querían dedicar Al cine Cosas así Son como momentos Como muy claros ¿No? Muy puntuales Y en mi caso No es tanto así Porque claro Estoy tan con el cine Todo el rato en casa Que de una manera muy natural Yo me acuerdo Que en un momento Pues yo que sé ¿No? Que una camarita de fotos Que ya estaba rota Pues yo la usaba Para encuadrar ¿No? De muy pequeño ¿No? Y luego pues Tuvimos una cámara De high 8 Y empiezas a hacer cortos Con los amigos Y es como una vocación Que desarrollas De una manera muy natural ¿No? Que en ningún momento Me recuerdo a mí mismo Pensando Voy a ser director de cine ¿No? Sino que de alguna manera Estás intentando serlo Como si eso fuera Como si eso fuera natural ¿No? Pero creo que esto Es una tradición Que le ha pasado Pues a muchos hijos De zapateros O de hosteleros O de no sé qué Que al final Bueno pues que Lo que tienes en casa Es un oficio Y sientes como De una manera natural La continuidad De ese oficio Obviamente con la suerte De también tener Bueno pues una Una biblioteca Súper privilegiada En casa por ejemplo ¿No? De muchas películas Que podía consultar En Betamax En VHS Y que estás viendo ¿No? Ahí todo el rato ¿No? Y tal Pero tampoco nunca Mi padre era como muy De tienes que hacer esto O tienes que ver esto Siempre ha sido en eso Como Pero claro Te ofrece O sea tienes eso Ahí como muy delante ¿No? Pero siempre muy desde el placer ¿No? También poder visitar Algunos rodajes Cuando eres pequeño Igual Que ves Cómo trabaja la gente ¿No? Y te gusta Y tal Y de alguna manera Esto es lo que digo Que luego Tiene un peligro Que es que estés haciendo algo Solo por Como por herencia ¿No? O sea que solo O por inercia No sé cómo decirlo ¿No? Entonces te obliga un poco también A replantearte O a cuestionarte ¿No? Que yo creo que es algo Que todos tenemos que hacer siempre ¿No? Cualquier cineasta Tiene que estar siempre cuestionándose Por qué hace lo que hace Casi con Cada día Diría ¿No? Pues como el amor ¿No? O sea igual que tú Si tú estás en pareja Pues también te replanteas cada día Si te sigue mereciendo la pena Seguir en pareja ¿No? Con esta persona o no Por ejemplo Se me ocurre ahora Con el cine es un poco lo mismo ¿No? Entonces tú tienes que Hacerte ese cuestionamiento Casi yo creo Diario ¿No? Y supongo que todos los cineastas Se lo hacen Yo me lo hago Incluso diría doblemente Porque tengo sobre mí mismo Esta sospecha También De De claro De a ver si Es que no lo ¿No? Entonces bueno Tienes que encontrar Y también Desaprender cosas Yo también me he dado cuenta de eso ¿No? Que hay veces que has aprendido Las cosas de una manera Porque las has visto Has visto que las hacían De una manera Y tienes la tentación Muchas veces De emular eso Pero luego de pronto Puede ser Que ya no tenga sentido Hacerlo de esa manera O que simplemente Esa manera Ya no te interesa a ti No la sientes tan tuya ¿No? Entonces muchas veces He tenido que Sí O incluso marcar Ahí una distancia ¿No? O cosas ¿No? Que pues también yo siento eso Que a mis padres Les ha tocado empezar a hacer cine En los 80 90 Sobre todo Que era un momento De mucho auge ¿No? También económico del país Todo como muy ahí y tal ¿No? De pronto había como plataformas En que se peleaban Por quien invertía más En el cine español Imagínate Claro yo cuando me toca A mí empezar a hacer cine Empiezo a escribir con amigos Y en concreto con un amigo Que es Víctor García León Que me llama Porque ha visto algunas chorradas Que yo hacía Y él era un poco más mayor que yo Y me llama Y me convierto como en su guionista ¿No? Entonces Pero ahí ya estamos En principios de los 2000 Todavía atisbamos ahí Un poco como el viejo modelo ¿No? En esas primeras películas Que yo escribo con Víctor Atisbas todavía Como un modelo Que venía de los 90 Pero que ya estaba En decadencia Pero cuando a mí me toca Hacer mi primera peli Que es Claro yo tengo una formación También muy de guionista En ese sentido Me gusta mucho escribir guiones Y de alguna manera En casa también Lo que me ha amado Es una idea del cine clásico De la escritura del guión ¿No? Que sigo adorando Y que es parte de mi formación De leer muchos guiones De aprender No solo viendo películas Sino también leyendo guiones Leyendo libros Sobre cosas ¿No? Pero Eso porque a mi padre Por ejemplo A mi padre A mi padre A mi siempre le ha gustado mucho Ese cine clásico Más narrativo Si quieres Y a mí en un momento Me deja de interesar Eso tanto Sobre todo cuando empiezo Yo a hacer las películas Siento que no me sirve Tanto ese bagaje ¿No? Por ejemplo Pero eso es algo Que lo voy sintiendo Poco a poco Y entonces voy como Encontrando Como otra manera Y bueno Quiero decir eso Que cuando ya empezaba Por ejemplo A escribir con Víctor Ya ahí intuyes algo Pero ahí yo trabajaba Más como al servicio de Víctor ¿No? Intentando pensar Las pelis que él quería hacer En función de su personalidad En función de su humor Y a mí me gustaba mucho La idea de ser guionista Que es alguien que Me encanta ese oficio ¿No? Del guionista Que es alguien que tiene que entender Para quién está escribiendo La película Cómo es ese director Y tratar de De ofrecerle Como lo mejor O también Lo que piensas Que le va a gustar Pero también ofrecerle cosas Que a lo mejor No son lo que piensa Pero que le llevas Por otro lado Bueno Pero yo siempre quería Creo dirigir ¿No? Entonces también sufrí mucho En escribiendo esas pelis Con Víctor Aprendí mucho Fue como un gran máster Para mí Escribir esas películas Con él Pero a la vez También luego Me pegaba Unas bofetones O sea Luego Cuando iba al rodaje Sufría muchísimo Porque no era Como yo pensaba O luego en el montaje Tal Entonces bueno De alguna manera Que ha sido el camino ¿No? También de mucha gente Que ha empezado escribiendo Y salta a la dirección Por frustración ¿No? Es como un lugar Como muy típico O sea Un poco algo de eso También tengo Entonces claro Pero ya cuando me toca hacer La primera peli Que es en el 2010 O sea En el 2008 En realidad Empezamos a programar En el 2008 Justo cuando empieza La megacrisis Del 2008 Entonces ya es como El final definitivo De toda esa época Que os podía decir Que empieza en los 80 ¿No? Que recoge como El auge de un país Y que se consolida En los 90 Pues cuando llega Mi momento Y el de toda mi generación De cineastas Ha llegado esa crisis Y ya estaba En crisis El cine antes Porque siempre está en crisis Ya estaba En crisis El modelo De financiación De salas De público Había muchos problemas Y ya con esa primera peli Es como que nos damos Un poco de bruces Todavía la hacemos Con algo De cuestiones De modelo Antiguo Pero claramente Ya no funcionaba Esa primera peli Que yo hago Me costó muchísimo Financiarla Tuve tres productores Que me dejaron Abandonado O sea digamos Que en un primer momento Se interesaron por hacerla Pero luego No la conseguían financiar Que básicamente Era que la llevaban A las televisiones Las televisiones Se la rechazaban El guion ¿No? Y entonces Pues el tío decía Pues no la hago ¿No? Estos productores Que lo que te hacen Es como que te cogen Un guion Y hacen así Lo llevan a la mesa Del despacho De la televisión Y esperan A que les den el dinero Y si se lo dan Pues entonces Te producen la película Entonces bueno A mí esto que siempre me ha parecido Una manera de producir Un poco cuestionable Quiero decir eso Que hubo tres productores Digamos ahí Que quisieron y tal Y que se fueron un poco Fueron saltando del barco Entonces yo me di cuenta Que la película Que yo quería hacer Pues no interesaba A esos tipos De los que dependían ¿No? Las televisiones O sea que no la iban A querer financiar Entonces claro Tienes que ser tonto Para no reaccionar Sobre eso ¿No? Entonces Como que te haces Una nota mental Y dices Bueno a ver ¿Cómo hago a partir de ahora? Porque parece Que las pelis Que yo quiero hacer No va a ser tan fácil Digamos Entonces acabamos Consiguiendo hacer Esa primera película Con un productor Que sigue siendo Un productor Digamos De los más consolidados Que es como A la cuarta ¿No? Él se interesa Y ya ahí Nos presentamos ahí Le decimos Mira Él se interesa Por la película Y de nuevo dice Pues vale La voy a presentar A Televisión Española La voy a presentar A no sé qué Es que ya la han presentado Otros productores Y ya han dicho que no Bueno pero a mí A lo mejor me dicen que sí No creo Y fue que no Entonces lo que le ofrecimos A este productor Es todo un grupo de gente Que habíamos armado ahí Ya antes Y con los cortos Y con tal Básicamente hacer la peli Muy barata O sea lo que hicimos Es un poco como No sé cómo calificarlo ahora Con el paso del tiempo O sea no sé si iba a decir Humillarnos Pero no No es así O sea dirigimos Bueno estamos dispuestos A hacerla cobrando todos Lo mismo muy poco De tal forma que te sea Te salga muy barata Y entonces la puedas hacer Adelantando tú El dinero sin tener tal Bueno básicamente se hizo así Lo cual fue un poco Él O sea diciéndolo así Sin que suene feo Él se aprovechó un poco De nosotros Y nosotros dejamos Que se aprovechara de nosotros Porque en ese momento Sentíamos que nos convenía Que fuese así Porque si no No hacíamos la película Entonces bueno Estuvo bien Así que tiene de todas maneras Subvención del ICA No Claro en el viejo sistema Que eso ya ha cambiado Antes ahora ya sabéis Que las películas Ha cambiado el sistema El modelo de financiación En España Ahora las películas Tú tienes que presentar un proyecto Y te lo tienen Que tienes que sumar Unos puntos Y entonces puedes optar A dos tipos de ayudas Las selectivas O las generales Entonces no era así Ahí todavía era un modelo En el que tú hacías la película Y recibías un dinero A posteriori Sobre taquilla Sobre tal Entonces Este productor Pudo adelantar Una parte del dinero Y bueno La hicimos muy barata Básicamente Ese fue el truco Vale Pues ya que nos dejas aquí A la primera Me enrolla mucho Que es Todas las canciones Sabrán sobre mí Tenemos un 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 clip Porque me parece Que a pesar de que Seguramente es la película Más narrativa O producida de manera Más Industrial Todos los temas Que luego han ido apareciendo A lo largo de tu filmografía Ya están todos Prácticamente Aquí Seguramente con un guión Más elaborado Pero bueno Vemos ese truco Y hablámoslo un poco Camilo Camilo ¿Qué es esto? Me he comprado un billete Para ir a Garese ¿Pero tú estás loco? No, no pasa nada La señora me ha dicho Que puedo devolverlo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, tranquila Lo devuelvo y ya está No pasa nada Lo ha dicho La señora No, no quieres que vaya Camilo, que no es que no quiera que vengas Es que no sé No entiendo No entiendo por qué lo has hecho No entiendo Yo quería darte una sorpresa Pensaba que te haría ilusión Ya, bueno Pues es que es otro plan Ramiro, es otro plan No sé Va a ser incómodo ¿Por qué? Pues porque sí Porque va a ser incómodo No sé Además a lo mejor a estas No les hace gracia que vengas No sé Pues no veo por qué No lo entiendo Pues porque no Soy tu novio, ¿no? Sí O no soy tu novio ¿Y qué? Estás con tus amigas Y con tu novio Yo lo veo normal ¿Qué? Vais a follar Vais a ligar No, no, no Si no lo quieres entender Paso a explicártelo, ¿eh? Igual no hay que entender nada Ramiro Vale, me lo has vuelto a tirar No pasa nada No da igual Déjalo Déjalo, déjalo Es que no solo Me da igual la maqueta ¿Qué te pasa? Ramiro ¿Qué te pasa? Estoy harto de estas mierdas ¿Estás harto? Sí, estoy muy cansado ¿Estás muy cansado? Estoy muy cansado Ya ¿Y de qué estás muy cansado? ¿Eh? ¿De qué te ríes? De ti, que me haces gracia Si me hubieras dicho que sí Desde el principio Ya lo sé Soy gilipollas No, es que no soy yo Que no me lo esperaba No, no he sido yo Tenía que haberte preguntado antes A mí me apetece que vengas Ah No voy a ir Ya no es lo mismo Da igual Yo sigo queriendo que vengas Que no, que no Que pinto yo ahí con tus anigas Cortándote el rollo Ramiro Además a Clara y a Laura Les caigo fatal Bueno, bueno Tú tampoco has hecho el esfuerzo nunca Sí que lo he hecho Pero da igual No sé de su rollo No, 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 no Acuérdate cuando vinieron A cenar a casa Ah No No Gracias. Me acuerdo que en esa época me influía mucho un libro de Milán Kundera que os recomiendo muchísimo que se llama Los Testamentos Traicionados, que es un libro en realidad sobre literatura y sobre música, sobre arte. Entonces él ahí desarrollaba Kundera una teoría de lo de las siete partes, que yo seguía el mandato de Kundera. Entonces la película está estructurada como en siete partes, como si fueran capítulos de un libro de Baroja también, o de cosas que me gustan. Esto pasa a veces que yo hago las películas como basándome un poco a veces en arquetipos que no son precisamente del cine, que no son cinematográficos, sino que a veces pueden venir de la novela, de la música, de la poesía, que me suele ayudar, me suele venir bien. Intentar hacer con el cine cosas que me gustan en otras artes y que me da como envidia, que digo, ¿cómo se haría esto con el cine? Y ahí había como una vocación más de estructura literaria, también musical en cierta forma, porque era una película muy sobrecargada de música, eso también se llama Todas las canciones hablan de mí, pero también toda la película estaba muy pensada a partir de la música, de una música que yo tenía en la cabeza como mucho antes de hacer la peli. La música siempre ha sido un tema fundamental en todas las películas, en tanto que muchas veces pones canciones enteras, casi como pausa o casi como... y bueno, en esta última película surge también de una canción, o sea, es algo muy presente en todas las películas. Sí, porque me parece que las canciones tienen algo... siempre se dice esto, ¿no? De que he oído yo esta teoría en algún lado de que al cine se llega por frustración de algún otro rama artística, ¿no? Que hay muchos directores que son pintores frustrados, ¿no? En una época del cine, o sea, Bresson, Bresson es un pintor, ¿no? Y otros muchos... luego ha habido como muchos periodistas, ¿no? Que han llegado al cine a través del periodismo, ha habido muchos escritores, ¿no? Que se han pasado al cine y yo creo que una generación ya más los directores de mi generación y generaciones anteriores muchos son músicos frustrados, o somos músicos frustrados, ¿no? Y hay algo de... de que quieres hacer como... la energía que tú sientes a veces cuando vas a un concierto de rock o cuando oyes un disco, lo que tú sientes ahí, la energía de lo que se transmite, la inmediatez, intentas hacer algo parecido a través del cine, ¿no? Con una película, por ejemplo, ¿no? Y en este caso hay algo, sí, de construcción también como musical, ¿no? De la película y... claro, creía que ibas a poner, por ejemplo, esta peli... se me ocurrió ahora, el primer día de rodaje de esta película, claro, se llamaba Todas las canciones hablan de mí y había como un... por ejemplo, ¿no? Para explicar como recuerdo que la hacíamos, ¿no? Había... la película se basa en esto que os digo de Kundera y de hecho había una cita de Kundera dentro de la película. Aquí se citaban varios libros y cada vez que se citaban usaba insertos de los libros para dar las citas. Esto luego ya me ha perseguido siempre como ser un director pedante o cosas peores, pero en realidad yo siempre lo que he tratado es de todas las fuentes, todas las cosas que me sirven para hacer una película, intentar integrarlas dentro de la propia película, ¿no? Normalmente yo creo que muchos creadores son en eso más... ¿No se me oye bien? Quizás así. Ah, sí, a lo mejor si me pongo ya no chirría tanto. Bueno, ¿os molesta mucho? Bueno, de todas formas estoy hablando como... o sea, en cualquier momento que queráis decir algo, protestar o tal, por favor, hacedlo, ¿vale? Y así también yo cambio el... Pero no, lo que estaba intentando decir es que... esto de las canciones, de cómo se... cómo se integra, digamos, las fuentes, ¿no? Es decir, muchas veces los creadores creo que son... tienden a ocultar las fuentes, ¿no? Y siempre hay fuentes, ¿no? Cuando estás creando algo yo creo que siempre hay una conversación que tú estás teniendo con otros cineastas anteriores, con películas que has visto, con libros que quizás has leído, con canciones que has escuchado, quizás con conversaciones de amigos que has tenido, ¿no? Que son tus fuentes, ¿no? Es imposible pensar que una película surge de la nada y además me parece hasta egocéntrico, ¿no? Pensar que pueda ser así. Yo creo mucho en el arte como una conversación que mantenemos, por suerte, y qué bonito, con mucha gente que ha venido antes que nosotros y ha hecho las cosas mejor, ¿no? Entonces, con esto quiero decir esto, ¿no? Que, por ejemplo, pues bueno, ahí ya empecé a probar, ¿no? Cómo integrar las fuentes, es decir, aquellas cosas que me inspiraban, aquellas cosas que tal, dentro de la película. Entonces, por ejemplo, si había un texto de Kundera que hablaba sobre la paradoja matemática de la nostalgia, que era una cosa que tenía que ver con la melancolía, con un texto que yo había leído que me gustaba mucho, ¿no? Pues está en la película, literalmente. O sea, sale el actor y lo lee, ¿no? De una manera más o menos justificada, porque el chaval trabajaba en una librería, ¿no? Pero da igual, podría no haber sido así, ¿no? Esta película nace también de esta idea de la melancolía, entendida como, o sea, yo muchas veces empiezo como a través de una cierta idea filosófica, no tanto de voy a contar esta historia así, sino hay un sentimiento que quiero intentar contar. Y entonces ese sentimiento lo intentas desarrollar, lo intentas dar forma, poner en escena, convertir en una forma cinematográfica, ¿no? Por ejemplo, podía haber este sentimiento de la melancolía, pero también había algo como muy concreto con una canción que es a lo que iba a contar, yo perdonad porque yo me enrollo mucho y así me salen las películas luego muy largas y muy digresivas. Las películas son un poco como uno es, ¿no? Entonces yo casi siempre para decir algo tengo que dar una vuelta para darme cuenta de lo que estoy diciendo, de lo que realmente quería decir, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de una escritora que se llama Marguerite Duras que decía, yo escribo para saber lo que quiero escribir, ¿no? Mientras escribo. Y yo siempre he pensado que, bueno, me pasa un poco esto, entonces por eso me enrollo mucho y entonces a veces las películas también son así como como un flujo de pensamiento más o menos errático, ¿no? El caso es que con esto lo que quiero decir es que en esa primera peli, por ejemplo, había una idea que tenía que ver con cómo tú has podido escuchar una canción en un momento de tu vida que te ha parecido ridícula y de pronto luego la vuelves a escuchar tiempo después y te parece emocionante, ¿no? Te parece maravillosa. Esa era una idea fuerte. Entonces eso está literal en la película. Hay una escena que el personaje de Uriol Vila se pone una canción de Franco Batiato y de pronto le parece maravillosa, una canción que le parecía ridícula cuando la había escuchado antes, ¿no? Esa escena es como el medular, ¿no? En la película. Y escuchando yo de nuevo esa canción que habla de los horizontes perdidos, de no sé qué, o sea, escuchando esa canción mucho, me acuerdo, yo mismo en mi cabeza la hilo con el texto este que os digo de Kundera, de la paradoja matemática de la nostalgia que tiene que ver con que somos más melancólicos jóvenes. Esa es la paradoja, ¿no? Y que según nos vamos haciendo mayores tenemos menos tiempo que perder con recuerdos, ¿no? Que la melancolía a veces es un poco idiota, ¿no? O sea, es un poco juvenil, ¿no? Entonces la película era un poco una crítica a eso, que probablemente era una crítica a mí mismo, ¿no? Entonces, es decir, que de pronto una canción te lleva a conectar con un texto y finalmente en la peli ese fragmento está. Es decir, finalmente en la película hay una escena en la que él escucha esa canción, se dice literalmente esto y acto seguido se lee la cita de Kundera. ¿Vale? O sea, que era como casi editorialista, ¿no? Eso. Y me gustó hacerlo así porque me pareció que era una manera como directa y a la vez la estaba intentando integrar orgánicamente en los personajes. Y eso creo que para mí fue importante, ¿no? Y por ejemplo, el primer plano que rodé de esa peli fue el de el chico escuchando la canción de Batiato. Y yo me empeñé con mi ayudante de dirección en ese momento, Diego. Yo le decía, cuando hacíamos el plan de rodaje, le decía, tenemos que rodar esto lo primero. Para mí es muy importante siempre como, ¿qué rodamos el primer día, no? Que no sea solo una cuestión práctica. Tiene que haber algo emocional, tiene que haber algo filosófico, ¿no? Con qué empiezas a rodar un tal. Entonces yo me empeñé en, tiene que ser el personaje escuchando la canción de Batiato y tal. Vale, vale. No venía bien, armamos un lío y ese día empezamos a rodar y claro, yo puse la cámara y tardé varias tomas. Me acuerdo que el actor me decía, pero ¿y qué hago yo mientras suena la canción? Y yo, yo creo que no haces nada, la escuchas sin más, ¿no? Bueno, bueno, vale, pero déjame que te haga algo y tal. Entonces hice una primera toma donde se sacó un moco, se rascó el pelo, se fue a la ventana, empezó a llenarlo como de cosas, ¿no? Por esta cosa a veces del actor del miedo a ver si no hago nada. Pero fuimos repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que finalmente ya le puse de espaldas y digo, no, es que te quedas de espaldas, no te muevas, escucha la canción porque en realidad lo que queremos aquí es que el espectador, cuando esté viendo la peli, escuche la canción, no te vea a ti rascándote el pelo. Estamos, o sea, la película es un medium para que esta canción llegue. Pero eso no tardamos en entenderlo. Yo mismo tuve que hacer, creo recordar, siete tomas. Y además como que en la quinta me di cuenta que la óptica no era la que yo creía, que tenía que alejarme más, ¿no? Que a lo mejor habíamos empezado grabando un 50 y digo, no, no, no. Vamos a poner un 35, vamos a hacer el plan un poquito más amplio, más abierto, menos implicado, más distanciado, un poco más tal. Y entonces, claro, el jefe de producción que venía de la productora a esta Tornasol ya llamaron, estábamos rodando en un estudio además porque nos obligaron a rodar, eso fue muy ridículo, nos obligaron a rodar en un plato porque tenían los platos pero no teníamos dinero para rodar en plato. O sea, entonces tuvimos que reciclar decorados de unas pelis y series. Esta escena que habéis puesto es un decorado, pero hecho sin dinero. Entonces, eso fue una enseñanza también muy bonita, ¿no? Porque normalmente nunca puedes rodar, yo nunca he vuelto a rodar, no sé si volveré a rodar en un plató, esto es como una cosa de, no sé, de los cineastas italianos de la posguerra, ¿no? Y entonces, claro, estaban los productores en el despacho arriba y cuando llevábamos siete tomas y cada toma era la canción entera que duraba cinco minutos rodando en 35 milímetros, ya llamaron arriba, ¿qué está pasando? ¿no? El primer día este tío es imbécil, no sabe hacer nada, no sé qué y al cabo del, al terminar la jornada, el primer día, me llamaron a despacho como en el cole, ¿no? Cuando te llaman ahí a dirección que has cometido un problema y me dijeron, mira, hemos hecho, hemos valorado todas las tomas que has rodado hoy, lo que han durado, hemos hecho una media y tenemos un problema muy grave porque habíamos pactado que te ibas a gastar 20 mil metros de película en esa época, que era como un equivalente a 2, 3, 1 por toma, o sea, como tres tomas por, y has superado la media, estás en 9, 1 y con lo cual no vas a gastar al final de las cuatro semanas 20 mil metros, sino que vas a gastar 65 mil y te vamos a echar, o sea, fue como así, ¿no? Y vamos a parar el rodaje y entonces yo dije, no, no hombre, pero tener un poco de confianza, ¿no? Que es el primer día, que a ver, me he liado con esto de bateato, tal, no sé qué, pero bueno, pero que fue como muy aleccionador, ¿no? También, aparte de la poca confianza, luego siempre me gustaba luego como, porque al final acabé gastando menos metros de película de los pactados, o sea, si eran 20, que no sé qué, gasté 17 mil y acabé dos días antes. Y te dan ganas de decirles, joder, O sea, confía un poco, ¿no? O sea, que a veces pasa esto y necesitas muchos días también fallar o dudar más para luego ir muy fuerte en otros días, convencerte de lo que tienes que hacer. Seguramente fue un error mío elegir ese primer plano como toma, porque para mí era muy bonito esta idea de bateato, va a sonar la canción, que de alguna manera representa la película y todos nos vamos a imbuir de esta cosa y va a ser genial. Y en realidad lo que causó es pánico porque estaban todos muy nerviosos diciendo qué estamos haciendo, ¿no? Y se generó un mal rollo que me hubiera gustado evitar, ¿no? Creo que tienes ahí. Bueno, creo que en parte de lo que has dicho que también está por la hostia, está por el segundo primer día, que formo parte de, vale, a lo mejor no es la manera y a partir de ahora hay que economizar los recursos y la eficiencia para no provocar esto. Sí, pero sí, también seguro que sí, pero fíjate que yo ya sabía que estaba gastando más, o sea, película, pero hay veces que esto os va a pasar a todos, que dices, bueno, voy a hacer más tomas aquí porque lo necesito, esto no quiere decir que vaya, el problema de ello es ser una mentalidad sistemática, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente que hace cine y a mucha gente a veces desde la producción que le aplican, dicen, como has hecho esto así, quiere decir que vas a hacer todo ya así y eso no tiene, eso no se sostiene en realidad, en un proceso creativo. Creo que ellos tenían un poco este problema, es decir, yo me acuerdo que además en ese rodaje también aprendí una cosa que estaba interesante, que era que, claro, al rodar en plató, por ejemplo, igual, ellos me llevan allí y me dicen, mira, vienes aquí porque ya tenemos estos platos, con estos, si puedes aprovechar estas paredes, estas no sé qué, estas tal, claro, yo imaginaros, cuando llamé a mi director de arte le digo, vamos a tener que hacer la mayoría de los interiores en plató, encima en Alicante, que estaba la ciudad de la luz entonces allí, cuando esta peli que transcurre en Madrid, que vamos a rodar los exteriores en Madrid con secuencias de continuidad en el interior, o sea, era realmente, sonaba muy mal, pero era, o la haces así o no la haces, porque a ellos les iba bien. Entonces, bueno, yo también aprendí ahí decir, venga, vamos a coger, me acuerdo que vi las paredes y tal, y dije, pues sí que se puede hacer, mira, aquí en esta esquina pintamos, no sé qué, y rodamos la habitación del personaje tal, aquí cogemos y hacemos la casa del otro, aquí no sé qué, y más o menos me lo inventé. Y entonces, lo que observé es que estaban rodando antes ahí otras pelis y una serie, y me acuerdo que había un director muy joven de mi misma edad rodando una cosa a saco, que la habían contratado para hacer una comedia como muy comercial y tal, y todo era economizar. Entonces, como estaban rodando en plató, lo que te dicen siempre, pues vamos a rodar todas las escenas de este decorado de luz día, todas seguidas, y cuando acabamos todas luz noche y luego cortamos, nos vamos aquí, luz día, entonces claro, rodaban todo sistematizando, y la sistematización en el cine es muy peligrosa, porque al final tú vas a rodar, claro, una misma luz siempre igual, aprovechando, a veces hay que irse a lo incómodo, ¿qué le pasaba a ese chico? yo creo, estaba rodando todo de la manera más sistemática, más cómoda y más práctica, con lo cual, toda la luz siempre, como te dicen en los platós, como hacen en muchas series, todo por arriba, y rodamos todo igual, y en mismos emplazamientos de cámara, no cambiamos, pam, 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 ¿no? Entonces, claro, yo al ver eso me aterroricé, dije, ostras, esto es lo que hace que luego las películas sean tan falsas, tan poco, ¿no? Entonces, inventamos una regla con Santi, con mi dire de foto, que yo le dije, mira Santi, lo único que te pido es, te prohíbo iluminar por arriba, o sea, está dando un tal, vamos a rodar, a iluminar solo por los laterales y poco, ¿habéis visto esa secuencia que poquita luz tenía? Ese es el truco, digo, muy poco, o sea, entonces digo, porque vamos a imaginarnos que a esta casa le llega una luz de farola que está a 10 metros por abajo porque estamos en un cuarto, entonces realmente rodamos y claro, cuando los de producción de nuevo ven eso y dicen, pero ¿qué estáis haciendo? Y además le dije, nunca vamos a rodar seguidas dos escenas en el mismo espacio con la misma luz, o sea, rodemos una noche, pasemos a día y vuelves a iluminar la noche y la iluminamos diferente. Entonces, claro, perdíamos tiempo, claro, y decían, pero ¿estáis perdiendo tiempo? Y digo, ya, pero vamos a perder un tiempo que vamos a ganar de otra manera. Luego también es verdad que dices, yo no voy a rodar muchos planos porque nunca me ha parecido siempre extraño. Entonces, bueno, es decir, esto no sé por qué lo estoy contando, pero me parece interesante porque es como encontrar tu manera. Es como encontrar tu manera y que a veces tu manera pasa por violentar un poco lo que se supone que tiene que ser. Lo que se supone que tiene que ser ahí era esto, no, esto se hace así, como estás en un plato se hace así, dices, bueno, no, a lo mejor no, y de hecho no usábamos ni esta cosa tan cómoda de los platos que es que quitas la pared y entonces tienes todo el espacio para poner la cámara. ¿Eso qué hace? Que muchas veces la posición de la cámara es muy falsa. Entonces dice, no, 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 quites la pared, como si estuviéramos. Y Santi siempre me dice, es la peli más incómoda que he rodado en mi vida y no había motivo. Estábamos con la pared aquí, y dijo, venga, digo, no, es que es interesante porque eso es lo que va a dar la sensación realmente del espacio. Bueno, son chorradas, no es un ejemplo como muy chorra, pero que me parece interesante hablarlo porque creo que también puede ser un poco metáfora de muchas cosas, de cómo las enfrentamos. Yo quiero preguntarte sobre el misterio en torno a la figura del director porque noto como un cierto secretismo generalizado, que también lo noté cuando estudiaba para actor, que los propios profesores tienen, ¿cómo decirte? Una cierta cautela que me parece positiva, o sea, estoy muy contento con los profesores de esta escuela, que es, no hay espacio para todos los actores y para todos los directores. Entonces son ya unas profesiones como el de riesgo, que incluso, o sea, me parece que algunas son como vocacionales, como que no todo el mundo va a poder llegar ahí, ¿vale? Entonces, en base a esto, es como te enseñan a actuar, te enseñan a dirigir, porque claro, nadie te puede enseñar ni garantizar cómo llegar a hacer una peli o que la consigas. Entonces, esto que has dicho del contraste entre el glamour que la gente cree y lo que hay, yo te quería preguntar, por ejemplo, o sea, el falso concepto de que una peli de éxito es la que llega al cine, esto ya hay que desmentirlo, ¿no? Porque fue tu segunda peli y he visto que se distribuyó de formas más alternativas, entonces para los jóvenes directores como nosotros no tendría que ser ya un concepto a arraigar el no aspirar directamente a llegar al cine, porque seguramente eso va a suponer pasar por media sed, por no sé qué, y nos destrozará la idea, o sea, ¿no deberíamos aspirar más bien a nuestros niveles a pasar por film y pasar por plataformas más alternativas? A ver, es una pregunta a muchos niveles, ¿no? Muy compleja. No, 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 claro que sí, no, no, es la pregunta de la crisis, claro, claro. No, 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 a ver, que te entiendo súper bien. Lo que pasa es que quizá es verdad que vamos a ir respondiendo a eso a mi manera, que no tengo una respuesta por otra parte para eso, pero sí decir que quizás el problema, fíjate, ya te estás llevando la conversación como de nuevo a lo externo, nos estamos saliendo, o sea, que está bien, porque entiendo que esa preocupación es real, está ahí, como que tiene que ver con tu manera de trabajar, cómo quieres vivir con respecto al cine, dónde está, cómo hacer las pelis, pero no se trata tanto de si la haces con media sed o con filming, que además cambiarán y eso va a ir cambiando, sino como, yo creo, como de concentrarse más en cómo tú quieres trabajar, cuál quieres que sea tu filosofía de trabajo ideal y tratar a tu manera de encontrar tu forma, tu escala. Yo siempre he hablado mucho de intentar hacer, por ejemplo, películas a una escala proporcional, y es una cosa que he visto también con esto del glamour que yo decía antes, es que eso también otro de los problemas que genera es que estamos normalmente, yo digo, como sobre hormonando la producción de las películas. inflándolas, muchas veces como que el cine parece que tiene que mentir en eso, como cuanto más grande todo, como que mejor. Yo me resisto un poco contra esa idea, me encanta el cine grande y que se puedan hacer pelis grandes y ojalá se sigan haciendo, incluso ojalá haga yo alguna, pero creo que para eso hay que ir como, no sé, hay que encontrar un camino que llegues ahí de alguna forma que tenga sentido para ti. entonces la forma que cada uno encontramos es la suya. Por eso digo que es importante quizás no agobiarse con esta cosa tan general como lo has planteado, como que te ha salido un poco el espacio, como para mirar desde una nave. Y yo, la recomendación que haría es como ser un poco más termita y concéntrate más en la forma de hacer, en encontrar la forma de hacer y esto pasa por la producción, esto pasa por los medios, por los materiales, por un arte, un oficio del cine que tenemos que es muy materialista, que es muy concreto, que a veces nos puede un poco como que estamos en grandes dudas de pero ¿y cómo financiaré y cómo viviré? Bueno, no, intenta hacer una película para entendernos, empezar a hacer películas pequeñas, cortas, no sé qué y vete haciéndolas y en ese ir haciendo vas a ir corrigiendo el tiro, vas a ir encontrando yo creo aliados, o sea, encontrando cómplices y haciéndote fuerte ahí con eso y esos cómplices a lo mejor de pronto van aumentando, no sé qué, yo en mi experiencia ha sido así, ha sido muy importante los cómplices, ¿no? Para de pronto poder ahora a lo mejor estoy por primera vez financiando una peli muchísimo más cara de producción con de pronto un coproductor en Francia con dos productores aquí en España con los que genial, pero si hubiera empezado por ahí al principio no sé ni cómo habría empezado y no lo veo tan fácil, o sea, a mí me ha costado, yo la primera película que he recibido una ayuda pública de estos del IKA ha sido la quinta, pues con cuatro intentos fallidos, ¿no? O sea, es decir, la primera es esta que habéis visto en un extracto que hay un productor y es lo que os decía que entonces ni siquiera había la ayuda, era una ayuda a posteriori, entonces la segunda lo que has dicho, la segunda ya nos damos cuenta de que había un montón de cosas que no nos interesaba cómo habían sido hechas por ese productor, en concreto, por ejemplo, yo me sentí, pude hacer la película que quería, la rodé en las semanas que quería, en 35 milímetros, tal, todo esto que hablábamos, pero por ejemplo cuando llegó la hora de distribuirla, exhibirla, fue una decepción muy grande, ¿no? Cuando eso que has deseado siempre que es estrenar en los cines, renoir y el no sé qué y ves lo mal que te tratan, lo poco que en realidad les importa, te frustra mucho, no tienes con quién hablar directamente, en fin, y pierdes el control final de la peli que has pensado tanto y has hecho con tanto cariño, pierdes el control, ¿no? Entonces como que en la segunda peli lo que dije es voy a intentar hacerla de tal forma que yo pueda tener más el control y entender más las cosas hasta el final, que fue Los ilusos, ¿no? y esa fue una peli que yo llamo de repliegue, es como eso, como si tú has salido a una lucha, ¿no? y te das cuenta que el batallón que tienes enfrente es mucho más grande que tú y te va a poder y dices, espera, espera, hay que volver a las trincheras un momento, ¿no? Vamos a... Pero hay algo de eso, ¿no? De que sales ahí y dices, uy, 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 no, no. Entonces volvimos hacia atrás e hicimos, antes planteabas lo de la segunda película que es más difícil, que siempre se ha dicho esto, que la segunda es casi la más difícil porque la primera, vale, la has pensado mucho, te ha costado mucho hacerla normalmente, pero bueno, has conseguido hacerla y lo has puesto todo ahí y entonces, ¿qué pasa con la segunda? Y es verdad que es un momento como muy delicado porque yo creo que ahí te defines más, ¿no? en la segunda y entonces nosotros la segunda fue como vamos a hacer la película cero. Yo dije, en vez de hacer la segunda hacemos la cero, vamos hacia atrás. Entonces hicimos la uno, luego la cero, menos uno, menos dos, ahora voy por la menos cuatro o cinco. Pero está bien porque tiene que ver con esta idea del aprendizaje un poco hacia atrás, ¿no? De no dar por hecho esta cosa siempre que hay como que crecer o siempre que te dicen que tienes que ir como una escalera hacia arriba, ¿no? ¿Hacia arriba de qué? ¿No? O sea, a veces está bien decir no, 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 no pierdas, o sea, a veces está bien que la siguiente película no tiene por qué ser más grande, puede ser más pequeña, más justa, ¿no? Entonces hicimos una peli que se llamaba Los ilusos, que para mí fue un gran aprendizaje y para toda la gente que trabajó en ella también, la hicimos en ratos libres, la produjimos nosotros, es decir, es una peli que costó no sé si 12.000 euros, una cosa así, que pagamos entre tres o cuatro personas y nadie cobró en un primer momento, pero sí que es verdad que lo que generó la peli y que generó lo repartimos a partes iguales todos, ¿no? Típico modelo que es delicado, que no digo que sea para siempre, pero a veces toca hacerlo, ¿no? Ese era el momento que sentimos que tocaba hacerlo y filmamos la peli durante siete meses en ratos libres, a lo mejor en total de días de rodaje creo que debieron ser 20, 20 jornadas repartidas en siete meses que eran casi siempre fines de semana o festivos o ratos muy cortos libres. A veces eran jornadas de cuatro horas de rodaje, de dos horas, era genial porque nos íbamos, o sea, yo creo que inventamos una regla ahí buena que a veces pasa mucho con estas pelis que yo digo como de bajo presupuesto o en fin, que hacemos una peli sin dinero pero como si fuera una peli de ocho millones, es decir, exigiendo a la gente a tu equipo, machacándoles 16 horas de rodaje, la gente vuelve a su casa destrozada, encima no le estás pagando, ha perdido dinero, le deja a su pareja, se enfada, eso hay que evitarlo, yo digo, es como, entonces, creamos una regla que yo dije, vamos a intentar que cada día de rodaje esté hecho de tal forma que te vuelvas a tu casa con ganas de volver a rodar otro día, con más ganas incluso, porque lo hemos pasado bien, porque ha merecido la pena, entonces esa peli se hizo bajo esa idea filosófica que fue muy fuerte, que a veces implicaba que hoy rodamos, quedábamos, hoy rodamos dos horas y luego nos tomamos un vino y charlamos y estamos a gusto y nos piramos y ya veremos cuándo volvemos a rodar. Y el día siguiente que quedábamos para rodar, te apetecía y así se fue haciendo esa peli. Creo que es un truco muy sencillo, pero que puede funcionar. Entonces esa peli se hizo así e intentamos mantener la coherencia de cómo había sido hecha hasta el final. Es decir, que claro, no tenía sentido hacer esto así y luego dársela de nuevo a Alta Films para que, que era una distribuidora en ese momento, la distribuimos nosotros. O sea, en concreto fui yo, me di de alta en el, vas ahí a, eres autónomo, te das de alta en el registro como productor cinematográfico y como distribuidor en este caso. Y entonces yo iba y dije, bueno, pues voy a poner la peli donde, no voy a ir a los cines tradicionales porque ya veo que también era una peli particular luego, no era una peli con guión, o sea, renuncié un poco a lo que hablábamos antes, de tener el guión y tal, de pronto era como, vamos a escribir de otra manera la peli. Vengo de, también esto es bonito, que a veces uno ha hecho una película de una forma entonces la siguiente la quiere hacer de otra forma o contra la película anterior, ¿no? Entonces como la primera había sido muy de guión, muy de escritura de muchos meses, esta me apetecía que fuera como más de montaje o más de rodaje, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, efectivamente así fue, o sea, una peli que de pronto la íbamos escribiendo a lo mejor escenita, así que yo tuve un proceso de varios meses, recuerdo como de pensar mucho, pensar mucho filosóficamente cómo quería hacer el cine, no tanto la película en concreto, ¿no? Claro, la película se acabó empapando de eso, ¿no? Es una peli al final un poco sobre el cine y tal, pero me acuerdo de quedar con los actores, con los técnicos y no sabían muy bien ni qué íbamos a rodar, ni yo mismo a veces cada día, íbamos improvisando los planos, a veces los escribía la noche anterior y se lo daba y funcionaba así, para bien y para mal, o sea, que luego la peli a lo mejor peca de eso, pero a nosotros nos sirvió, que es lo importante, nos sirvió trabajar así, ganamos una confianza en Muglas con esta productora, que básicamente somos un amigo y yo y todo un grupo de gente alrededor, ¿no? De técnicos y actores y cada peli ha sido una aventura diferente, ¿no? Que si da tiempo vamos hablando si queréis de unas y otras, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que al final es más un trabajo como concreto de cómo hacer cada película que creo que es importante, ¿no? Y que casi siempre tiene que ver con experiencias reales de uno, o sea, yo os estoy contando la mía que no digo que hay que hacer así las cosas, digo que uno, por lo que os decía antes, como lo que le ha tocado en un momento dado, intenta reaccionar a sus circunstancias, ¿no? Esa idea de que un cineasta es siempre una persona y sus circunstancias, eso lo decía Truffaut, es muy bonito, las películas son una persona y sus circunstancias del momento, ¿no? Entender eso, entender tus circunstancias. Yo creo que hay mucha gente que quiere hacer cine que no quiere entender o no quiere aceptar sus circunstancias o directamente se engaña a sí mismo de una manera brutal y eso le conduce casi siempre a un choque con la realidad muy fuerte que frustra y que al final no haces cine. Parece una, de nuevo, es como una obviedad, pero es así, es entender, estoy en Barcelona, ¿no? Tal, en el 2021, vivo aquí, estos son mis padres, estos son mis amigos, este es el sitio donde estas cosas reconocerlas bien porque hay que trabajar a partir de esas cosas. Hay gente que quiere hacer cine como si viviera en Los Ángeles en 1965, yo mismo, ¿no? O como cuando Lubitsch hacía, no, pues que eso ya no, los estudios, eso no está, no estoy ahí. Esto parece una tontería pero es muy importante, entender las circunstancias y quizás es intentar modificar tus circunstancias pero poco a poco, ir modificándolas poco a poco, ¿no? ¿Podemos pasar un trocito de otra película? Sí. Un poco al hilo de lo que decías que creo que es importante que nos expliques un poco más, por ejemplo, si esa primera película estaba muy construida, supongo que los diálogos que hemos escuchado estaban bastante escritos, creo que tu cine ha ido depurando, depurando, depurando y podemos pasar incluso a la, películas que constituyen la Virgen de Agosto, que nos expliques un poco cuando dices la película que llevas escrito, hasta donde lo dejas abierto, que brindas a los actores para que consumieran contigo el personaje, un poco cómo se desarrolla esa escena. entiendo lo que dices, que no sabes si eres así porque te fuiste o si ya ha sido así y esto conviene. porque yo siento que he cambiado varias veces de país que cada vez ha sido como casi como un empezar desde cerro que es bonito porque como no conoces a nadie eres como una hoja en blanca entonces también te reinventas tu vida y cambias. claro, y se te libera pero tiene que dar miedo también, ¿no? a mí me parece que es un chance y que también esa energía del inicio es una energía súper potente y bonita y puedes hacer muchísimas cosas pero a la vez también admiro mucho a las personas que no se han ido nunca y que han tenido el coraje de tomarse esa libertad dentro de un entorno que conocen porque creo que hasta es más fácil, ¿no? ser libre cuando nadie te conoce y volver a reinventarte pero hacerlo quedándote en tu entorno me parece que es un acto de valentía también de alguna forma que no te has ido nunca ¿has vivido fuera en algún momento? soy la única que se ha ido de Madrid, ¿no? y es verdad yo soy adoptado 10 años la de pies has viajado bastante pero no te has vivido así como no fuera no, no sé por qué ¿qué te ves, tío? me dais envidia un poco supongo que es como muy difícil, ¿no? hacerse una persona de verdad si no has no te has emancipado realmente de tus padres, ¿no? del sitio donde vaya frase, ¿no? ¿por qué? ser una persona de verdad ¿cómo nos hacemos una persona de verdad? ¿no? ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué piensas? ¿Tienes pensas? ¿Quieres una cerveza? ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Hacerse una persona de verdad? ¿Cómo se llega a ser quien uno es realmente? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No aplaudáis! He sido, disculpas, he sido un poco irrespetuoso porque la escena es una escena muy larga y no puedo solamente la parte final, pero es una escena larguísima en que este grupo de amigos, que además son muchos de ellos habituados en sus películas, se encuentran, hablan sobre la vida, cantan canciones y bueno, a mí es la escena que más me gusta de la filmografía. Me parece que hay momentos, tanto momento de hablar y ese momento de reflexión, ella, la luz, el rojo, es maravilloso ese cambio de registro, pero sobre todo un poco, a diferencia de la película que hemos visto antes, aquí la relación tenía, el guión, los diálogos, hasta dónde escribías y hasta dónde aparecen, el guión está firmado también con Hichazo. Con Hichazo sí, claro, la actriz escribe aquí la película conmigo a varios niveles, esto es algo que luego vas aprendiendo, que es también darle cada vez más espacio al actor y aprender también a confiar más en él, que a lo mejor en mi primera película eso no era tan así. Yo creo que esto es un defecto que tenemos casi siempre, que es no confiar suficientemente en los actores, que es, vamos, para mí en el cine la manera de entenderlo es como, pues si eres un pintor, pues es que es la pintura, ¿no? Con lo que pintas, ¿no? O sea, es lo que está ahí delante, es un, bueno, un actor siempre es una persona muy frágil, muy generosa, que se expone mucho y que hay que cuidar mucho y darle espacio, porque en general si lo has elegido bien, que creo que esto es muy importante, ¿no? También saber elegir bien a los actores con los que, no porque sean mejores o peores, sino porque son, porque te vas a entender más con ellos y porque se van a adecuar más a lo que, a la película que tú quieres hacer, porque le van a dar el tono, porque traen a la película un montón de cosas suyas, ¿no? Entender eso, ¿no? Que un actor te trae muchas cosas, ¿no? Ya de por sí. Entonces, esta película también ya es un, claro, es mucho después de la primera, entonces también hay un aprendizaje, yo creo ahí para mí, muy grande, ¿no? De varios años. Es una película que está escrita, o sea, es decir, Hichasso y yo escribimos un guión, pero la peli yo la pienso con ella desde el primer momento. Es una película que yo tenía más o menos intuida en la cabeza lo que la peli es, pero es cuando ya estoy más cerca de ella que pienso, mira, puedo hacer esta película porque la tengo a ella, ¿no? Es decir, porque la puedo hacer con ella, ¿no? Entonces le propongo escribir juntos un primer guión, que ese guión nos sirvió para un guión que escribimos, me acuerdo como exactamente en una semana, fue muy bonito, ¿no? Porque la película transcurre en... yo tenía claro esta idea de que la película era una chica en Madrid en la primera quincena de agosto, ¿no? Tenía esta idea que es cuando son allí las fiestas, ¿no? De Madrid. Entonces tenía esta idea de estructura que ya era mucho, ¿no? Es decir, y me acuerdo que estuvimos viviendo esas fiestas, ¿no? Del año donde escribimos, ¿no? O sea, estuvimos como paseando por las fiestas esos días y el día que acabó, el 15 de agosto acabó la fiesta, el 16 empezamos a escribir el guión y lo acabamos como 10 días después, una primera versión muy rápida que nos sirvió básicamente para entender la peli que queríamos hacer a varios niveles, pasarle ese guión al resto del equipo iluso, digamos, que son los habituales de siempre que os hablaba y nos sirvió también para financiar la película en una gran parte, ¿no? Es decir, esta película ya es la primera que te digo que tuvimos una ayuda del IKA, por ejemplo, en parte gracias a ese guión que escribimos. Hacemos un dosier, aprendemos también a hacer estas cosas, ¿no? Los dosieres, a explicar las pelis que también es difícil y a mí siempre me ha costado porque hago las pelis muy impulsivamente, con lo cual a veces no me resulta tan fácil contarlas de entrada y eso ha sido un problema, ¿no? Muchas veces para mí que no entiendo la peli que estoy haciendo hasta que la estoy terminando de montar a veces. Entonces, claro, esto es un problema. También aprendes a que a veces tienes que, al principio, contarla de una forma, aunque luego no vaya a ser exactamente eso, pero que te ayuda a materializarla, ¿no? Entonces aquí se hizo ese guión, se consiguió una serie de apoyos, pero para que os hagáis una idea, estamos hablando de esta peli costó, incluyendo las copias, la publicidad, todo el P&E y todo esto que va después, 400.000 euros. En ese momento para nosotros es nuestra peli más cara y es la quinta que hacemos. Si más o menos estáis ahí y supongo que habláis de cosas de producción en esta escuela, pues sabréis que es un presupuesto tirando a muy bajo para una peli media española. De hecho, legalmente, una película se considera de bajo presupuesto en España hasta 750.000 euros. Esto es importante saberlo porque eso significa muchas cosas. Es una barrera que se crea, ¿no? Y 750.000 euros para abajo, también hay unos requisitos, ¿no? Hay unos sueldos, en fin, ¿no? Todo eso. Y 750.000 euros para arriba, entras como en otro rango, ¿no? Yo todavía no he llegado a ese rango nunca, para que os hagáis una idea, ¿vale? O sea que todavía me sigo moviendo en esta idea del bajo presupuesto. Y esta es nuestra peli más cara. La financiamos en parte con una venta de la peli anterior que habíamos hecho, que había costado la mitad, más o menos, pero la conseguimos vender a Netflix, por ejemplo, muy bien. Tuvimos suerte ahí, un golpe de suerte. La vendimos muy bien. Creo que ya eso no lo sabría hacer otra vez, pero esa vez pasó. Y con esa parte de esa venta se financia esta película en una gran parte. Y entonces, volviendo al guión, claro, lo que hay es un aprendizaje ahí de tienes una actriz con la que te apetece trabajar, con la que ya había trabajado, que sabes que es extraordinariamente inteligente y sensible, y entonces ya la peli la hago un poco a su imagen y semejanza. Y siguiendo un poco una regla que la tenía ya aprendida de antes, que es intentar trabajar con los actores a partir de lo que te traen y proponerles trabajar con su propia materia también. Por ejemplo, esa chica que habla en la escena antes, que no es Itchazo, la otra, que es una actriz suiza muy amiga mía, que lleva varios años viviendo en Madrid, que dice esta frase tan buena, esa manera que tiene de hablar que a mí me encanta, dice como una hoja en blanca, no sé qué, o sea, ese error a mí me encanta. Eso normalmente yo no lo escribiría así, eso lo dice ella, ¿no? Que es como su manera de expresarse, que es como a mí me encanta. Entonces, claro, también yo con Isabel tengo una pelea, porque ella me dice muchas veces, ella es muy metódica, igual que Itchazo, son actrices como muy, muy, muy serias, y me dice, no, pero dame la escena escrita, escríbemela, yo tal, no sé qué, y yo le digo, no, 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 es que no quiero, es que no. Entonces, a lo mejor esa escena, lo que he hecho con Isabel y con Itchazo es quedar dos días antes y hablar mucho la escena, hablarla, 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 entenderla y casi hasta decirnosla, llegar a decirnosla, de tal forma que ella, de alguna manera, la interioriza. Pero yo no se la doy escrita, en concreto a esa actriz, porque sé que cuando le doy algo escrito funciona peor, también porque ya la conozco y voy viendo, a lo mejor a otro actor, sí se lo daría, pero a ella no, o sea, con carácter es diferente, es con Isabel tal, y cuando saca lo mejor de sí misma, que es lo que a mí me gusta, que es la personalidad que tiene ella, muchas veces la pierden en otras pelis cuando se ajusta a un guión. Entonces yo ahí intento que no sea así, con el caso de Itchazo es diferente, claro, ella además, ahí Itchazo, claro, es una actriz que ha hecho una primera versión del guión, entiende la peli a un nivel muy profundo, aunque está interpretando un personaje, porque ella es Navarra, por ejemplo, y está hablando ahí de que es madrileña y nunca ha salido de Madrid, o sea, que es un personaje. Pero que sabe, que entiende profundamente la peli, y esa secuencia, como tú dices, que es muy larga, el resto de actores cuando salen en ella, es una escena que decidimos rodar en el mismo día, o sea, no estaba escrita en el guión, o sea, en ese guión previo había una escena en un lago, pero este diálogo no estaba escrito, y estamos rodando ese día por la mañana en el sitio y tal, y cortamos para comer, y al cortar para comer en la comida, que les veo confiados, les digo, os propongo que hagamos una escenita dentro de la escena que básicamente sea, les doy como los temas, digo, vamos a hablar de esto, de tal, de Madrid, tú aquí, tú esto, tal, 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 os parece todo, sí, pero ostras, ahora, tal, sí, sí, en cuanto volvamos, nos sentamos, pusimos la cámara, y claro, la secuencia tiene algo documental, en el trozo que has elegido falta, como que se ve más lo otro, pero se va viendo casi como la cámara, yo la estoy llevando ahí con Santi, le digo, va a la izquierda, a la derecha, estamos casi decidiendo en el momento, en el plano, y los actores también, o sea, entonces decir, la escena la has hablado antes, pero fíjate, la has decidido hacer dos horas antes, y yo creo que a veces eso, con un tipo de actores es bonito, porque llegan a la escena con un nervio, con algo como que no está, no está sobada la escena, de hecho está como yo digo, como pan recién hecho, esto me gusta, pero claro, tienes que tener unos actores, con los que confíen en ti, que les des ese espacio de confianza, y a veces sale bien, y a veces no, podría no haber salido bien, yo creo que está salido bien, pero porque ya había una confianza creada, ganada, porque todos entendían la peli, y porque ponen ahí algo, los otros que están ahí todos, ponen algo de sí mismos. ¿Es toma única? Es toma única, sí, yo creo que es una toma única, que era más larga, y que luego, si no recuerdo mal, tiene un corte en medio, en el montaje, pero como una toma rodada larga, ¿y vais improvisando? Sí, buscando con la cámara, sí. Pero por ejemplo, un tema clave, que es un hombre de verdad, eso está introducido previamente. Claro, eso está, de alguna manera, y Chasso lo sabe, está como en la película, en el tema, de hecho es una escena importante, en la película, porque en realidad es una escena, curiosamente, de nuevo es como seminal, porque es de lo que habla la película, lo que os decía antes de lo de la primera peli, de Batiato y Kundera, aquí es lo mismo, es una película que filosóficamente para mí es, esta idea de la chica que se queda en Madrid, en las verbenas, pero en realidad, esa es la anécdota, para mí esencialmente la película trata de la identidad, entonces yo quería hablar de eso, de quién es uno realmente, de cuánto tenemos, que tiene que ver con lo que os he dicho al principio, de cuestionarse a uno mismo, lo que yo os decía, de como vengo de una familia de cineastas, me tengo que cuestionar doblemente, si hago lo que hago, porque es lo que quiero hacer, o porque es lo que se supone que tengo que hacer, esta pregunta que a mí me obsesiona, y que creo que le debería obsesionar a cualquiera, es de lo que trata la película, o sea, al final es una película para mí muy importante, porque habla de algo que a mí me es muy importante, que es eso, quién es uno realmente, y hasta qué punto puedes ser verdaderamente tú, puedes ser libre, no fruto de un refrito de cosas, sino como crear tu propio pensamiento verdadero, aunque sea pequeñito, entonces es muy bonito como Isabel dice, pero es interesante alguien que no ha viajado, pero puede, hay algo ahí que se dice, que quizás no es muy claro, pero están como rascando una idea que la hemos hablado, la hemos pensado mucho, saben que esto es lo que me interesa en la película, y Chasso lo sabe muy bien, y lo clava ahí, o sea, le sale, pum, en ese momento, quizás no recuerdo si antes de la toma, a veces pasa que antes de la toma le digo, esta frase, dile así, o sea, quiere decir que no esté escrita en un papel, no quiere decir que no le escribas, pero que a lo mejor se lo has, lo ha memorizado diez minutos antes en su cabeza, no ha tenido un papel donde lo ha resolvado y resolvado, y pensado y repensado, sino que eso del pan recién hecho me parece interesante, ella usa mucho esa expresión, de llegar a la toma como que, como un poco temblando, o sea, con la sensación de que da esa acción y a ver qué pasa, no está claro qué va a pasar, y eso es bonito, porque hace que realmente lo que pasa, pasa, o sea, es decir, está pasando ahí, no es algo, que muchas veces llegamos a la toma con algo muerto ya, es decir, que lo hemos ensayado tanto, lo hemos hecho tal, que parece que lo que vienes a registrar delante de la cámara es algo que lo has visto 25.000 veces y al final la que registras es la peor, muchas veces, o la más, entonces, a ver, esto estoy hablando muy desde mi terreno, de cómo yo lo entiendo, que hay otras posibilidades de hacer el cine de maneras radicalmente distintas que me encantan, pero en este caso sí diría que pasa mucho por ahí, o sea, es una mezcla de escritura muy del plano, muy del momento, pero no nos engañemos, no es una improvisación, es algo muy pensado, muy sentido, muy profundo, que te acompaña, y que todos los actores vamos, hay como una filosofía de trabajo ahí que se materializa en el plano. Lo complicas más todavía, porque el guitarrista que está fuera de campo hace mención a la frase y ella reacciona en función de lo que le dice él. Bueno, de hecho, ¿hay un acuerdo? Sí, él entorpece, porque el chaval ahí, o sea, el que está en off y dice, ¿qué frase has dicho esto? Porque a él realmente yo creo que le sonó como muy fuerte. Es una reacción espontánea que dice, no está marcado, tú dile esto para subrayarlo, ¿no? No, no, eso le sale a él porque yo creo que pensó, esta vaya frase se ha dicho aquí, de ser una persona de verdad, vaya frase. Y dice, sí, bueno. Y la reacción de ella es vida, ¿no? O sea, al final es eso, es como que tú intentas generar momentos, o sea, que lo que sucede en el plano tenga, esté sucede, suceda algo de verdad en el plano, no sea una recreación de algo que sucedió en un ensayo, o que tú pensaste en tu casa un día en abstracto, lo escribiste, y entonces tal, que me parece como muy pobre, ¿no? Demasiada gente para mí hace el cine desde un lugar, que también creo que es, yo digo que es muy egocéntrico, muy narcisista, que es pensar, que una cosa que tú se te ocurre, valoramos demasiado, yo creo, como nuestras ideas. Entonces, pensar que una cosa que tú en tu casa, un día piensas y escribes, un año, dos, siete años después a veces, tiene que haber una gente haciendo literalmente la idea tal y como tú la pensaste en tu casa, joder, tan listo eres, que tu idea es tan buena, que la has escrito y todo tal, y se tiene que hacer tal cual tú. Es verdad que muchos cineistas son así, pero a mí me parece como muy egotrip, porque es como decir, y todo lo que ha pasado entre medias de este año, no sé qué, o lo que está pasando ahora mismo aquí en el plano, no tiene importancia, el hecho de que hay unos actores ahí puestos, realmente piensas que no pueden aportar nada, de que no pueden contradecir incluso mejorar aquello que tú pensaste, o sea, lo que tú pensaste sirve como una base para estar ahí. Ya eso me parece suficiente, es decir, ya para cumplir nuestro ego de directores, ya es suficiente decir, una cosa que se me ocurrió un día paseando en mi casa, nos ha traído a estar aquí hoy rodando esto, joder, ya es como retírate, ya está, o sea, ¿te parece poco eso? No, tiene que ser más como tal, es un poco, esto es un tema, ¿no? del tal, ¿no? del ego que tenemos, que hay que ir bajándolo, porque creo que es importante como abrir mucho el proceso a eso, de nuevo a los cómplices, ¿no? Saltamos a la última, ya que me parece que estamos, pero si, si, la película que te trae ahora el estreno, si hasta aquí, has tenido un control de entrada, y luego has cedido a los demás para participar, en la película que surge ahora, ¿quién lo impide? Sí. El control ahí ya... Es el descontrol, es el no control, pero fíjate, pero así dicho, no lo había pensado hasta ahora, pero es verdad que en las pelis que he hecho hasta aquí, pues quizá esta última, si la vais a ver, es la menos controlada por mi parte a muchos niveles, y es algo que me ha costado llegar a eso, ¿no? En mí también, en mi ego, ¿no? Si quieres, ¿no? O sea, que vas confiando, te vas soltando, entonces vas dejando como el control a los demás, ¿no? Cada vez. Cada película es cada peli, también creo que es importante que en cada peli encontremos como la manera de hacerla, ¿no? Lo que os he contado, eso, pues de esa primera peli a la segunda, que fue tan importante poder hacerla así, a una tercera de la que no hemos hablado, que también fue muy importante, que igual la rodamos, los Exileos Románticos fue una peli que rodamos en 10 días, a partir de una broma, ¿no? Podemos hacer de una broma que hemos hecho una noche en un bar, una película, pues nos atrevimos a hacerla, y estoy muy orgulloso de esa peli, con lo que tiene de, que no deja de ser casi una bromita, ¿La broma es la carta? No, la broma es lo de ir a, la broma era como ir a Francia, un amigo, o sea, uno de los actores en la peli, pues empezó a hablar en francés muy mal una noche y tal, me hizo gracia, dije, vamos a hacer una peli que vamos a Francia y no sé qué, luego la peli se fue modificando esa broma, yo le fui dando una forma, pero digamos que parte de una broma de una noche, y es una peli impulsiva, que nos vamos y la hacemos con una cámara Lumix GH3, cinco personas de equipo, en diez días antes del verano, que veníamos a hacer una peli en siete meses, con una cámara de dieciséis en blanco y negro, pasamos a hacer una peli en diez días, y con una GH3 en tal, que me parece importante también, como hacer algo diferente, de ahí pasamos esa peli a hacer una, que es La Reconquista, que es una peli también muy distinta, porque es una peli más reflexiva por mi parte, donde de nuevo vuelvo a escribir un poquito las escenas, que en las dos anteriores venía de no haber escrito nada, vuelvo a coger un poco el boli y decir, venga, porque eso no lo pierdo, de volver a escribir, y en La Virgen igual, son pelis donde recupero un poco cierta idea más de escritura, pero ya no como en la primera, en La Virgen tal. Y entonces ahora, cuando he llegado a Quién lo impide, a esta peli, pues ha sido un proceso de, pues también de salir de aquella, de La Reconquista, que era más reflexiva, hacer una peli totalmente no reflexiva, o sea, ¿quién lo impide? Aunque luego tiene algo de reflexividad la peli, de hecho los chavales que salen en ella son bastante reflexivos por momentos, pero es una reflexividad que traen ellos, no la antepongo yo al principio, entonces es una peli, eso que está hecha un poco con las ganas de hacer una película, no sé cómo decir, también tenía ganas de coger yo la cámara, volver a rodar un poco como Los Ilusos en ratos libres, pero en un formato muy distinto, también ya con otro bagaje, entonces vas cambiando. ¿No? No, y voy a decirte, el problema es como, la pregunta muy burda, que te vas a comer probablemente estos días, es que, bueno, ayer cuando, supe que mañana, hoy mismo, estaba la experiencia de Girona y tal, y de la duración, es muy extensa, y dije, y también reflejando con lo que has dicho antes, de que se ha perdido un poco la osadía y la valencia, a lo de arriesgarse, me sorprendió porque es muy arriesgado, las circunstancias que nos encontramos actualmente, escenar en cines, una película tan larga, que no en cuenta cómo se consume hoy día el contenido, por lo que pasa, y, y, por qué al fin, al final, has acabado, acabado pues denominando el formato de una película, y no otro formato, que hoy en día se destina más, pues a una vez más profesional, realmente. Sí, sí, te entiendo. Pues no lo sé, es una buena pregunta, y seguramente me esté equivocando, mucho, ¿no? Venía con la distribuidora y tal, y veníamos ahí, pues ha ido muy poquita gente a verla, la primera semana realmente la peli, muy poca, ha habido muy poca respuesta a la gente, ella estaba como, joe, tal, esperaba más, y yo le decía, bueno, yo no, o sea, quiero decir, no pasa nada, ¿sabes? también es un poco, a ver, todo esto con muchas comillas, ¿cómo lo explico? O sea, cuando haces una peli como Quien lo impide, no estás pensando de nuevo en lo que os decía del éxito, es una peli que sale impulsiva, que es la peli que tú sientes que te apetece hacer, que necesitas hacer, y que te puedes permitir hacer en ese momento, porque de nuevo tienes como una cámara, esta es una peli que la he hecho básicamente el equipo Sido Yo, con una cámara, y una persona, Lorena Tudela, que es como mi ayudante, que hacía del sonido, hacía de producción, hacía de todo, hemos sido básicamente dos, el 95% del proceso, dos personas, y nos sentimos como con la energía de querer hacer eso, y ni siquiera estuvimos pensando en la peli final, en si íbamos a llegar a estrenar a cines, es que ni siquiera hemos pensado en eso, eso ha sido un pensamiento posterior, y he decidido hacerla así, y al final la peli dura tres horas cuarenta, eso asusta a mucha gente, ya me lo podía imaginar que era así, pero aún así digo, bueno, pero, ¿por qué no? O sea, es decir, va con el espíritu de la peli también, del quien lo impide va mucho con eso, y de verdad que si vais a verla, yo os animo a que, porque sí que sentimos que la gente que se mete a verla, la disfruta, es entretenida la peli a su manera, y en realidad es un destilado, de muchas horas de trabajo, porque han sido casi cinco años de estar rodando, o sea, habían cientos de horas, entonces esas tres horas cuarenta, os aseguro que es mucho más, tan más destiladas que muchas pelis de hora y media, en proporción a su hora y tal, bueno, pero dicho esto, sí, yo me estoy haciendo una reflexión, y de esto voy a sacar conclusiones, y yo veo la peli, veo la dificultad, y digo, hombre, no puedo estar haciendo esto toda la vida, o sea, no podría, me he permitido esto en este momento, fíjate que la anterior peli, La Virgen, era la peli que habíamos, lo que os he dicho antes, que nos habíamos gastado más dinero de presupuesto, y que mejor nos ha ido de taquilla, y en Francia, entonces a lo mejor lo normal hubiera sido decir, venga, voy a hacer otra como por aquí, y no hemos hecho eso, y estoy contento de no haber hecho eso, también de haber hecho lo que sentía que había que hacer, y también esta obligatoriedad de que todo tiene que ser un éxito, bastante éxito, que es ya hacer una peli, y bastante éxito que me parece hacer la peli que quieres hacer, y probablemente el dinero que hemos invertido en ella, vamos a ver si lo recuperamos, no lo vamos a recuperar por la taquilla, desde luego, que ya es muy difícil, pero a lo mejor con suerte la vendemos a una plataforma después, que puede ser, y con eso en parte vamos a ir recuperando el dinero, y a lo mejor ha tocado perder el dinero, no es un dinero perdido, porque es un dinero reinvertido de la peli anterior, de lo que se ganó, entonces perdido no está, está en la peli, o sea, lo hemos puesto ahí, y es lo que, entonces, en ese sentido estoy como muy orgulloso, sí que es verdad que estoy conflictuado con el hecho de, claro, la prensa todo el rato te machaca con eso, es muy larga, tal, hacen un tema, también dices, claro que hay algo ahí de, me apetece hacer una peli, porque no, siento que la peli es así, orgánicamente, que dura eso, porque es lo que para mí me ha pedido que dure, ya sé que podría durar menos, pero yo la he dejado ahí, equivocado o no, y a la vez digo, si el problema va a ser una cosa social, de que ahora todo tiene que ser breve y rápido, si el problema es ese, pues voy contra ese problema de cabeza, y además que creo que es el problema contra el que tengo que luchar, o sea, que es un poco también tu manera de aportar algo, que decir, no, es que yo creo que las salas de cine tienen que poder proyectar pelis así, luego me choco con una realidad, que la mayoría de los cines no quieren, o sea, los del tipo que lleva a los cines Girona hoy, pues joder, el tío la está poniendo, a ver si nos la aguanta una semana más, pero no es fácil, porque obviamente cada vez que la pone, él sabe que seguramente pierde dinero, te ponen tres salas, si no, no te la doy, con lo cual nos van echando a todos, y nos van arrinconando, y una lucha ahí, está sucediendo, una lucha, entonces a mí me toca en un escenario más difícil que el año del descubrimiento, pero bueno, me beneficia el año del descubrimiento, yo no me he basado en ella, porque ya cuando de hecho el año del descubrimiento la vi, yo ya estaba acabando, quien lo impide en realidad, o sea que, pero me gustó que otro cineasta, colega de mi generación, le haya también salido a él a hacer su peli así de esta manera, y en el caso de Luis, pues igual, él ha trabajado mucho en esa peli, le ha salido así, y mucha gente la ha disfrutado en España y fuera de España, que a veces hay un complejo, que joder, que sí, sí, a veces te sientes un poco ridículo, como diciendo, o sea, tienes todas las de perder, pero que al mismo tiempo dices, bueno, es un gesto bonito, o sea, creo que lo que estamos aportando también es un gesto, y que la gente que va a ver la peli, pues me parece suficiente, depende de eso de mirar la botella medio vacía, medio llena, o sea, dices, bueno, pues hay 20 espectadores en la sala, y dices, joder, pues podía haber cero, hay 20, es genial, ¿no? Han venido 20, y a lo mejor se lo dicen a otros, ¿no? La peli habla un poco de esto también en un momento, o sea, que... Yo disculpo, pero, lo que me parece ya una maravilla, y ya es suficiente con eso, lo que has dicho, es decir, esta película la he hecho yo y otra persona, o sea, tú con tu cámara, tú y otra persona, montas una película durante 5 años, que se presenta al Festival de San Sebastián, y tiene el premio de la Cris, vale, los premios, lo que decías antes, pero tiene el premio de la Cris internacional, una película que has hecho en tu casa, con tus amigos, con tu cámara, y ya está, o sea, llegar desde ahí, desde lo más pequeño, hasta donde has llegado, es que ese camino ya es maravilloso. Claro, de hecho, yo tuve dudas, ¿no? Cuando San Sebastián quiso la peli, por lo que os decía al principio, ¿no? Era como, no sé si veo yo esto aquí y tal, al final juegas el juego, porque si no, si no tuviéramos eso, ya ni te cuento, ¿no? Pero ha ido bien ir a este festival, la peli salió reforzada de ahí, ¿no? Pero lo más importante para mí, a mí me encantaría eso, que gente como vosotros, que estáis empezando a hacer cine, yo siempre he dicho, a mí me gustaría hacer películas que den ganas a otros de hacer películas, que las que yo hago, pero sí que vean que, ah, que esto me lo ha dicho a veces gente y me ha hecho gracia, ¿no? Como de, o sea, que vean eso y dicen, ah, pues eso yo también lo hago yo, ¿no? Pues ya, venga, hazlo. No, porque a mí también me ha pasado que yo admiro mucho a cineastas que veo sus películas y las admiro muchísimo, pero no me dan ganas de hacer películas, casi me las quitan, porque digo, hostia, yo no voy a poder hacer eso nunca, ¿no? Si ves una peli de Kubrick, pues vale, sí, es genial, o de, pero, entonces yo digo, yo creo que son pelis que también están planteadas un poco desde ahí, desde un lugar posibilista, desde un lugar circunstancial, real, si quieres, con todos sus defectos, son pelis imperfectísimas, pero, pero me gustaría pensar eso, ¿no? Que de pronto alguno vayáis a verla hoy y digáis, joder, pues puedo coger una cámara con una amiga y hacemos una película y se puede, ¿no? Obviamente luego lo que hay es como mucha perseverancia, mucho tal, o sea, hay mucha fe en lo que estás haciendo y también muchos momentos de una peli como esa, también os confieso, muchos momentos de, ¿qué estamos haciendo? Somos subnormales, esto no tiene ningún sentido, tiro la toalla, esto también ha habido, pero, que al final es un oficio muy, yo siempre digo, de perseverancia y de, y de, un poco de pesados, ¿no? Y que la gente se, se desalienta muy rápidamente, ¿no? O se frustra muy pronto, yo digo, al final los que aguantan son los pesados, ¿no? Más allá del talento, creo que hay algo un poco ahí de qué tiene que ver con esto y, y esta película está planteada, joder, que a la vez sea ambiciosa, incluso con un cierto halo, si quieres, épico, pero, pero hecha desde un lugar absolutamente bajo presupuesto, pequeño, posibilista, circunstancial y no sé qué. También me parece interesante aportar una peli así, ¿no? Que no por tener poco presupuesto tienes que hacer una peli pequeña a nivel de ideas o a nivel cinematográfico. Puedes hacer una peli grande con poco, pero una peli posibilista, o sea, no confundir con lo que decía antes, Es decir, no voy a hacer una peli como si fuera una peli de un millón de euros pero con cien mil. Eso es un problema. Entonces, una peli de cien mil euros, que es lo que ha costado, a lo largo de todos estos años y tal, pero que éramos muy conscientes de eso, de lo que había y tal, de lo que había y de lo que no había y con lo que no tienes no... Y creo que al final siempre volvemos como a ese problema, que nos damos mucho con eso, como que tienes pero a todos los niveles, de cámara, equipo, actores, financiación, no financiación, país, ciudad, elementos, como tener eso como muy claro. Y has contado con la libertad más absoluta de utilizar la ficción, de utilizar un documental más observacional, de producir entrevistas, o sea, una de las maravillas de la película es que puedes con todo, cabe todo, todo es útil para construir la película. Entonces, no te escribe solamente una manera de hacer sino que es un enorme cajón de sastre. Sí, sí, lo del cajón de sastre me gusta, claro. Sí, como una peli, sí, a mí me gusta mucho también lo que os decía antes, que cada uno va encontrando como su manera de ir pensando el cine, de ir haciéndolo y de ir buscando su tal. Entonces, a mí siempre me ha ido gustando la idea de pensar el cine como un espacio, como una casa o como si quieres una caja, de esas que dices donde metes las cosas que te gustan. O sea, como que la película es un recipiente al final, como privilegiado para llenarlo de cosas y lo que tienes que es encontrar como esas cosas ahí dentro conviven y me gusta mucho plantearme así la peli en vez de, como lo solemos hacer, que es como desde lo narrativo, solo. Como, tengo esta idea de una pareja que no sé qué y que van a acabar así o esta madre, el hijo, no sé qué y al final muere y tal. Que siempre planteamos las pelis demasiado solo desde ese punto de vista y a mí me gusta más plantearlas más como eso, como un espacio que tú vas, un espacio generoso, un espacio donde en realidad te pueden caber muchas cosas distintas. Y yo creo que una peli cuando hay incluso contradicciones dentro de la película es bonito. En quien impide muchas contradicciones, hay muchos vaivenes y se ve mucho como las dudas, el proceso. No haría esa película ahora así, es decir, si no empezara ahora, bueno, no la empezaría, en ese momento me salió así porque venía de unas circunstancias muy concretas, de una peli más reflexiva, más tal, más mirando hacia atrás, entonces de pronto quise hacer una peli más mirando al presente, menos reflexiva, o sea que al final uno reacciona contra sí mismo y sus circunstancias creadas. Y sí, a mí me sirve esta idea de pensar así el cine. En La Virgen de Agosto era igual, era como una estructura que es, vale, una chica en Madrid 15 días. Me gustaba esa estructura porque a partir de ahí podía, la película también podía tener bastante variedad. Dentro de que tienes una, en quien lo impide no había esa estructura inicial, la estructura se ha ido creando en el montaje, ya lo veréis. que es una estructura que sí, que tiene algo de, no sé, bueno, a ver cómo lo sentís. Creo que en general en toda tu filmografía uno de los elementos clave es el deambular, el caminar, casi ir a la deriva, o sea que muchas veces es montones de gente que van caminando, van de un sitio a otro, se encuentran con otra gente, van a la plaza, entran en el bar y siguen caminando o van a la deriva, pero que es una estructura que a ti, y que creo que liga mucho con esa manera de, bueno, cuando vas a la deriva, ¿hacia dónde vas? Pues no sé, cuando dé un paso sabré dónde será el siguiente. Eso es. Y es un poco, creo que tu narrativa va bastante en esa línea de ir encontrando, pues a medida que vas avanzando. Sí, es que tú lo has dicho muy bien, es que la deriva es algo muy creativo de por sí, el caminar, el paseo, es como una manera de pensar, de ir pensando y que las películas, sí, que estén abiertas, que sean sorprendentes, que de pronto una película eso como en un paseo, plantear las películas como un paseo, como una comida, como un rato con amigos, donde siempre hay como altos y bajos y digresiones y cosas más o menos sorprendentes. Entonces creo que es como de nuevo eso, como intentas encontrar una forma que se parece a la vida, no una forma que es demasiado artificial, demasiado cerrada en sí misma, demasiado egocéntrica, sino intentar que sean como formas más limpias, más transversales de crear y de trabajar y que eso se traduzca en la propia película. Eso ha sido mi manera, digamos, como yo me he sentido cómodo así, pero también quizá porque yo soy así, lo que os decía antes, que yo que me gusta ir como dándome cuenta de las cosas sobre la marcha, un poco, entonces al final mis pelis son un poco así sobre la marcha porque yo soy un poco así. Creo que cada uno tiene que eso, de nuevo entenderse a uno mismo y decir cómo no sé, cómo encuentro mi forma, mi manera. ¿Tenéis preguntas así? No sé qué hora llevamos ni por dónde vamos. ¿Qué más de cinco minutos? Queda cinco minutos. Ah, pues, temas que quieres comentar. Una cosa muy corta. Lo que hemos visto de agosto. ¿En qué momento y en base a qué tú decides grabar una escena semi-improvisada sabiendo que por tiempo vas a tener que renunciar a algo ese día que tal vez estaba ya planificado pero no, tú dices esto es más importante. Entonces, coges información tal vez de esa que ibas a grabar luego y la metes ahí o no sé. Es interesante eso, sí. No te sabría decir, pero claro, ahí está un poco la clave, ¿no? Es decir, dónde pones el foco, el énfasis, lo que sea, el tiempo, ¿no? ¿A qué le dedicas el tiempo en la peli? Entonces, sí, seguramente casi siempre que detrás de una decisión hay toda una serie de renuncias. Casi siempre que tomas una decisión. Sí, o sea, creo que todos los cineastas interesantes yo creo que tienen, si los piensas, tienen grandes renuncias detrás, ¿no? a muchos niveles. Entonces, en ese ejemplo que tú dices, pues probablemente hay una renuncia a algo que ese día estaba planificado y se dejó de hacer. Y muchos días eso te pasa en el rodaje, ¿no? Que dices, de pronto, atisbas algo, ¿no? Y dices, vamos a hacer esto, espera, eso me pasó ahí en esa comida, vamos a hacer esto así. Y seguramente va a haber alguien del equipo, Lorena tal, que me va a decir, pero entonces no, si habíamos pensado hacer lo tal, no va a dar tiempo con lo otro. Y dices, vale, pues no hacemos lo otro. O sea, siempre hay un momento ahí y a lo mejor la cagas muchísimo, pero es bonito que haya esto, ¿no? Como que de pronto ves algo en ese momento y tienes que reaccionar en ese día y sacrificar algo que a lo mejor habías pensado unas semanas antes y de pronto ya en este día concreto no tiene sentido. Y eso en el cine tiene que pasar todo el rato porque estás trabajando con realidad, con que ese día hace sol, llueve, no es como te lo habías imaginado y tienes que estar como reaccionando a eso. Pero en general, o sea, lo que tú dices es muy interesante más allá de eso, ¿no? Más a lo grande creo que sí, que consiste en darte cuenta dónde más merece la pena poner tu cámara y quedarte, ¿no? Y aguantar. Y casi siempre lo que pasa de nuevo por volver a lo de la estructura narrativa es que el cine vamos demasiado de culo con el tiempo, Con la falta de tiempo y casi siempre al dictado de una cosa que hemos escrito y de un plan de rodaje que hemos creado en función de esa cosa escrita y vamos a cumplir, a cumplir, a cumplir el plan, ¿no? Que sí, claro, hay algo ahí con eso, Con que hay un pacto y tal, pero entonces tienes que ser muy consciente de si rompes el pacto tienes que romperlo bien creando otra cosa, ¿no? O sea, saliendo airoso de eso, ¿no? Incluso a veces facilitando las cosas. O sea, yo creo que el cineasta, el director, tiene que trabajar mucho para la producción de la peli, para facilitar, para acabar, si puedes, un día antes, muchas veces, ¿no? Porque una cuestión también a veces económica, es una cuestión anímica, pero quiero decir con esto que muchas veces es importante decir esta escena merece la pena que dure cinco minutos más porque es una escena donde la película de pronto cuaja y a lo mejor la escena siguiente va afuera, no pasa nada, ¿no? O sea, porque si no las películas van todo el rato eso como muy al dictado y no se detienen y yo creo que el cine, como arte, tal como yo lo veo, funciona más, cobra todo su máximo sentido cuando eliges quedarte en algo por un tiempo que es un plano, que es un rostro, un paisaje, una situación, decías quedarte un poco más por alguna razón y no en otras cosas. Esto para mí yo creo que es muy importante y que el cine trabaja muy bien en realidad eso, como lo superficial, o sea, cuando te quedas en algo, no tanto lo narrativo, ya las series de televisión van muy a eso, al hilo narrativo a cumplir con los 50 minutos o los 25 minutos o los tal, para que encaje todo ahí. Pero yo creo que ya una película no necesita eso, entonces es más importante como en qué te quedas, en qué te detienes un poco que merezca verdaderamente la pena, no cortar el plano por qué, por algo, todo eso, yo creo que es también un poco la clave, que lo anecdótico a veces es más interesante para una película que lo narrativo, entendiendo lo anecdótico como a muchos niveles. estamos siempre como muy al dictado lo narrativo y a veces hay que decir no, olvídate de eso y concéntrate en algo que puede parecer más pequeño pero que a base de quedarte en ello se hace grande, 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 que es lo que es el cine que amplifica mucho, hay que confiar en el cine, en la cámara que amplifica las cosas, le da como una fuerza a veces a cosas extraordinariamente sencillas y anecdóticas que solo por permanecer en ellas un poco más de pronto cobran un sentido, cobran un valor, nos hacen recordar algo que tal y se nos olvida eso mucho, creo que vamos demasiado como no sé. Yo mucho ayer justo vi la película y una de las que me sorprende es mucho lo que estás comentando del espacio que dejas muy generoso en algunas escenas sobre todo pensando en que es un proyecto de cinco años que habrá recordado la tira de horas y me sorprendió mucho el tiempo y espacio que dejabas para algunas que se desarrollan conversaciones o miradas en quien lo impide dices, en quien lo impide dices, sí, claro, claro, sí, es que sí, yo creo que incluso arriesgo a veces de que pueda haber escenas que a alguien se le resulten un poco largas o aburridas, también no tener miedo a eso, a que de pronto hay que agotar a veces, hay que permanecer un poquito más, no tener prisa porque a veces lo más interesante acaba sucediendo a base de estar mucho ahí, de estar mucho, mucho, mucho ahí en un sitio, de permanecer, de perseverar, de confiar, palabras como de abrir el espacio, darle el tiempo, darle el espacio, creo que de eso va el cine, de darse un tiempo con ciertas cosas, personajes, ideas, espacios, lo que quieras, darles un tiempo, o sea, es que ese es el arte, yo creo, del cine va de eso, sí, no sé, sí, sí. ¿Alguien tiene una última pregunta? Adrián. Creo que hay. Me gustaría preguntar a qué nivel reexcepcional los planos, por ejemplo, hay directores como Erasmus que dicen que no piensan sobre el plano hasta que está en un momento el cuadrado abajo, y luego hay otros, por ejemplo, con los funcionarios que saben exactamente cómo va a ser el plano Bueno, lo bonito es que, claro, que haya esos dos ejemplos que pones, y que hay muchos directores que lo piensan muchísimo, otros que no, sí, tiene que ver con estos directores que di que, el ejemplo de Hitchcock, este famoso, que él decía, que llegó a decir eso de yo podría no ir al rodaje, y yo admiro muchísimo a Hitchcock, que es un director que adoro, pero dice esa frase y para mí es, claro, muy contraria, como yo lo siento, pero entiendo que era su manera, que el tío tenía las películas en la cabeza, las dibujaba, había un storyboard y decía, no, realmente, es que os digo, la óptica, el emplazamiento de cámara, la actriz, no sé qué, tiene que mirar aquí, puedo no ir al rodaje, y dice, hostia, a mí me parece, pero que tiene que ver con él, es decir, lo importante de Hitchcock cuando dice eso es que es un tipo que probablemente era un tío que no quería estar en el rodaje, para él eso no era interesante, el cine para él era en su cabeza y tenía problemas sociales para relacionarse con la gente, entonces él se hace fuerte como cineasta de esa manera y es capaz de, con sus circunstancias y sus traumas, porque ahí hay un tema que tiene que ver con eso, crear un estilo y en el caso de Lars von Trier pues es otro, entiendo que Lars von Trier es un cineasta que si ves sus películas, claro, es mucho más, entiendes que sí que es alguien que es más demiurgo distinto de ir al rodaje, de una manipulación del actor en el rodaje, es más vermaniano, es un cineasta que ves que bebe de otra fuente, que es más teatral, también, que viene de Berman y que es menos matemática, Hitchcock es como esa cosa como delineante casi y hace un cine que es como sí, como matemático, o sea, muy cerebral y en cambio Lars von Trier viene de un cine mucho más, yo creo, visceral, psicologicista, Hitchcock no es psicologicista o en todo caso si lo es es a través de la cámara, estos no es a través del actor, bueno, digo, improvisando un poco esto, esos dos directores vienen de así, pero luego están eso, los directores que en general, ves que las películas están eso, como más pensadas desde un primer momento y ejecutadas, o sea, que hacen una película para demostrar una tesis, una idea que tiene en la cabeza y la película es como la consecución de eso y otros directores que son más de descubrir la película y que la película es un proceso de descubrimiento como más incierto. Yo obviamente, como ya habréis sospechado por la charleta de hoy, pues soy más de estos últimos que no quiere decir que no me gusten los otros, me gustan mucho, pero yo me he sentido que podía trabajar más desde este otro frente, pero se me ocurre ahora decir que eso puedes cambiar, es decir, eso puede a lo largo de tu vida puedes acabar en el otro lado o al revés, o incluso dentro de una misma secuencia, dentro de una misma película puede ser que haya días que vayas a hacer una escena que la tienes como muy clara y la haces de una manera más o un plano y en el mismo día de rodaje haces otra escena donde de pronto todo aparece de una manera más intuitiva, podría ser, porque por ejemplo tú me ponías el ejemplo del año del descubrimiento que pueden parecer dos películas parecidas por cuestiones de duración y tal y son casi contrarias porque yo creo que la peli de Luis es de tesis y la mía no. La peli de Luis, Luis tiene una idea muy clara de una cosa que quiere decir política, ideológica y tal y la peli de alguna manera viene a a través de una serie de mecanismos cinematográficos viene a por decirlo de una manera un poco fuerte imponer su tesis y la mía claramente no tiene una tesis muy clara eso se ve y de hecho ni al principio ni casi al final o sea es menos tal pero no lo digo en plan una mejor o peor digo como que son dos maneras muy distintas incluso en un género más que parece que se están más cerca tienen esa diferenciación yo diría entonces no es lo mismo cuando tú empiezas a hacer una peli como diciendo no sé quizás mi primera peli era más de tesis lo que os he contado antes de tal porque estaba ya la idea esta de la melancolía y de alguna manera encuentras la forma para transmitir eso y en cambio quien lo impide ya no me parece para nada una peli de tesis que no quiere decir que no haya ideas pero hay muchas contradicciones no sé entonces bueno yo cuando me planteo el plano pues depende mucho de cada peli en cada momento en ese momento como lo en general yo no he pensado mucho los planos algunas veces sí algunas veces no esta cosa que te preguntan siempre tanto lo de la peli soñada que te preguntan es como un cliché del periodista de has hecho la película que soñabas habías soñado hacer y yo siempre digo esto de intentado no soñarla mucho porque la del sueño siempre es mejor entonces me frustro hay algo que tiene que ver con la frustración muy fuerte en el cine en la peli hay una chica si la vais a ver bueno tú la viste ayer esa chica que hace una reflexión que a mí me encanta sobre la frustración como energía motora yo cuando le oigo decir eso a la chica en el plano después de estar ahí tres horas rodando empieza a decir eso y digo joder que bueno está hablando de la frustración como algo positivo que es algo que para mí es muy claro con el cine que tenemos que convertir la frustración en energía positiva y me ha llevado varias pelis darme cuenta de eso y esta chica con 16 años de alguna manera lo intuye que puede ser así y digo que fuerte por esto me ha merecido hacer la peli por filmar este momento en que ella ha sentido esto y lo ha dicho y lo ha sabido expresar así pero bueno que no sé qué estoy diciendo me he enrollado no sé si queréis algo más y deciros ya estáis devastados acabamos con un clip de de ¿quién lo pedimos? bueno muy bien el de la canción hacemos el que Candela sale de la casa es que ah que sale de la casa o sea el metro venga vale sí vale porque me sirve para cerrar con una cosa vale no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podrías cambiar tu nombre por otro que suene mejor, acabar con tu linaje de una vez por todas. Gracias por ver el video. ¿Quién lo impide? 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 de un regalo, pero a la vez te conecta con algo que es profundo que tiene que ver con una amistad, con un amigo con un azar, con alguien que ha escrito una canción hace tiempo que habla de de nuevo, al final siempre los temas, tú has dicho al principio todas tus pelis al final tratan de lo mismo y esta también trata al final de lo mismo, trata de la amistad y fundamentalmente trata al final de cómo cómo llegar a ser quien uno realmente quiere llegar a ser, que a veces no lo sabes quien quiere ser, eso de la Virgen de Agosto aquí vuelve en 15 años pero que la canción habla de eso de la voluntad de no tener miedo de intentar probar cosas que te realicen, que dice pues si quieres hacer esto, hazlo, quien lo impide la canción era ya digo que esa idea la expresa Rafael Berrio, mucho mejor que yo igual que esa idea de la Virgen de Agosto estaba en, yo que sé, una lectura que yo pude hacer de un filósofo americano que se llama Emerson que habla también de eso y que te ayudan a entender algo y al final las películas muchas veces son puestas en escena, materializaciones de ideas tuyas, de otros, no sé qué y a partir de también de ideas de otros tienes que intentar llegar a las tuyas propias o a tu propio matiz entonces es bonito porque esta peli es verdad que pensándolo mucho cuando me preguntan ¿de dónde ha surgido? digo bueno podría explicarlo desde muchos lugares pero uno es este, es como la canción y esta chica joven que ya es amiga, Candela mucho más joven que yo pero que la considero amiga que la tengo cariño que la tengo admiración que la quiero filmar a ella yo todas las pelis que he hecho en general siempre los actores los he tenido claros siempre antes de nada es decir, yo quiero las películas han sido como quiero retratar a esta persona y luego me invento si quieres un personaje una historia o se llama así o se llama así pero casi siempre han sido películas que se adaptan igual que os decía antes hay chazo en la Virgen de Agosto que se adaptan a una persona o a unas personas y les intentas crear las circunstancias ideales para dar lo mejor de sí mismos en una película y esa idea de verse a sí mismos como personajes y ponerse en escena ellos y no tener miedo con eso y que las películas a ser posible también les sirvan a todos a los actores que trabajan en ellas para descubrir algo de sí mismos o sea, yo me gustaría pensar que Candela cuando ve Quién lo impide hay algo que se le revela de sí misma que a lo mejor no se le habría revelado si no hace la película y la ve después y esa idea la he intentado llevar a cabo con otros actores siempre en cada peli que he hecho cuando les propongo la aventura de haz la película pasa muchas veces por ofrecerles algo por una imagen de sí mismos que quizás no es tan evidente ni siquiera para ellos y hay un cariño a ella y hay un amor y hay una perseverancia o sea, que es muy sencillo al final son cosas muy básicas de trabajar así Decir también que la canción Candela aparecía en La Reconquista ya como cantando y bailando eso es, sí, sí o sea, que está totalmente conectada de nuevo lo que os decía antes esta peli tiene algo de reacción a aquella película pero al mismo tiempo es totalmente hermana y sale de ella normalmente una película te va llevando sobre otra pero si empiezas a hacer una peli casi siempre esa peli te va a llevar a la siguiente te va a dar una pista para la siguiente lo que sea que aunque sea para contradecirla para continuarla de una manera más o menos evidente pero sí estaba ahí bueno, pues muchas gracias a todas y a todos que tengáis que tengáis mucha suerte con las pelis que hagáis que intentad hacerlas con proporcionalidad y mucho amor y nada y que si venís a alguno de los pases de la... estaré presentándola hoy en los Girona y mañana por la mañana en el Zoom Sech a las diez y media pase matinal que también si os apetece ahí estaremos gracias aplausos aplausos gracias me he ido yendo por la suerte gracias